Justo López Hernández, sea usted bienvenido a esta comparecencia a la que se le convocó en el marco del análisis del cuarto informe de gobierno. También damos la bienvenida al subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, al licenciado César Yáñez Centeno Cabrera. Asimismo, damos la bienvenida a todo el personal de la Secretaría de Gobernación que amablemente nos acompaña en la comparecencia. Señor secretario, asiste usted en cumplimiento a una obligación derivada del segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que este acto se realiza bajo los principios constitucionales que establece la relación corresponsable entre los poderes ejecutivo y legislativo. ruego a la Asamblea guardar silencio para poder desahogar esta sesión, si son tan gentiles. Como es de su conocimiento, el artículo 69 constitucional compromete a los servidores públicos que asisten en comparecencia a informar bajo protesta de decir verdad. En consecuencia, procederé a tomarle la protesta correspondiente, por lo que le solicito… ¿Con qué objeto, señor senador? Sonido en el escaño del senador Julián Rementería. ¿Con qué objeto, señor senador? Solamente para, muy rápido, en 10 segundos, significar la atención, agradecer la presencia, la comparecencia, pero también significar su atención respecto a un tema que creo que sale de lo que va a usted a informar, lo que tiene que ver recientemente en Veracruz. Le recuerdo, señor coordinador… Es un atropello lo que está sucediendo y le pediría, secretario, que intervenga usted, porque no puede ser que el gobierno del estado atropelle los derechos de las personas. Me refiero al caso de Tito del Fin Cano, que lo tienen preso injustamente, secretario. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Ojalá lo puedan intervenir ustedes, secretario. Es urgentetito del Fin Cano, el gobernador de Veracruz lo conoce perfectamente, lo iban a liberar y lo prendieron por un asunto de un delito ambiental injustamente. Por favor, secretario. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Como es de su conocimiento, procederé a tomar la protesta correspondiente, por lo que le solicito, señor secretario, ponerse de pie, así como a las senadoras y senadores y al personal que acompañan al secretario compareciente. Licenciado Adán Augusto López Hernández, en los términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le pregunto, protesta usted decir verdad en la información que exponga esta Asamblea y ante las preguntas que le formulan las senadoras y senadores de la República, de no cumplir con el compromiso que asume ante esta Asamblea, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar. Favor de tomar asiento. También le damos la bienvenida al subsecretario de Desarrollo Democrático y Participación Social, perdón, al subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, al licenciado Alejandro Encinas Rodríguez. Bienvenido, señor subsecretario. En consecuencia y en cumplimiento al resolutivo segundo del acuerdo aprobado para normar esta comparecencia, procedemos a la intervención inicial del licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, hasta por 20 minutos. Señor secretario, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo con afecto, con respeto a mi amigo el senador Alejandro Amentamier, presidente de la mesa directiva de la Sexima Quinta Legislatura de esta Honorable Cámara de Senadoras. De la misma manera, a las vicepresidentas y al vicepresidente y secretarios y secretarios de la mesa directiva de esta soberanía. Y a todas y todos ustedes, senadoras y senadores de la República, muchas gracias por la gentileza de citarme a comparecer en primer término en la glosa del informe de gobierno. Una disculpa por el retraso, fue involuntario porque la senadora Xochitl Galvez ya me dijo que iba a tardar más en el saludo a todos y cada uno de ustedes que en la glosa del informe. La interlocución entre los poderes legislativos y ejecutivos es fundamental para fortalecer nuestro sistema democrático y dar causa a las demandas más sentidas de la población, a través de iniciativas de reformas que respondan a las nuevas circunstancias que prevalecen en el país. A esta legislatura le ha tocado vivir tiempos muy complejos, que es indispensable analizar a profundidad a fin de formular y aplicar los cambios a nuestro marco jurídico para atender realmente las causas de los grandes problemas nacionales. Desde el gobierno de la Cuarta Transformación, estamos plenamente conscientes de que hoy en México se expresa con una claridad sin precedentes dos posiciones políticas que tienen una visión diferente. Durante 36 años se puso en marcha un sistema que dejó al libre mercado la capacidad de orientar los destinos de la nación. Se abusó de las privatizaciones de los trabajadores y de los recursos naturales, abriendo una enorme brecha entre ricos y pobres y una gran inconformidad social, que tuvo como consecuencia la manifestación pacífica y democrática por la transformación de la vida pública del país en el contexto de las elecciones presidenciales de julio del 2018, que le otorgaron un triunfo contundente al hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por ello, para nosotros las acciones de gobierno deben centrarse en procesos socioeconómicos que nos conduzcan a reducir las profundas desigualdades producidas por el modelo neoliberal a través del combate a la corrupción, la austeridad republicana, la distribución equitativa del ingreso que incluye los programas sociales y el incremento de los salarios mínimos, así como de la promoción y protección de los derechos humanos. En este contexto, los tres poderes de la Unión tenemos la responsabilidad social de ensanchar los caminos del diálogo y la negociación, con el ánimo de llegar a acuerdos que ofrezcan un renovado impulso al desarrollo en beneficio de todas y todos los mexicanos. Para eso se hizo la política, para eso estamos aquí intercambiando opiniones y poniendo en la mesa de debates nuestros más sólidos argumentos, sin diatribas ni descalificaciones personales, buscando la conciliación y no la diferencia, la coincidencia en lo sustancial para hacer a un lado el encono y fortalecer la unidad sin renunciar a nuestras convicciones. A fin de que la política se traduzca en acuerdos orientados a establecer una sana convivencia, es importante reconocer que siempre se elige entre inconvenientes. Como titular de la Secretaría de Gobernación, tengo la firme convicción y el enorme compromiso de conducir adecuadamente las relaciones del Ejecutivo Federal con las y los miembros de las dos cámaras del Congreso de la Unión y con quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta tarea he puesto el mejor de mis esfuerzos para, en un marco de mutuo respeto, promover una comunicación fluida entre la Administración Pública Federal y los poderes de la Unión, a efecto de que en el desempeño de las atribuciones que la Constitución y las leyes nos confieren a cada uno de nosotros, procuremos mantenerla a la altura de miras para superar los grandes desafíos impuestos por una realidad tan aversa y escurridiza que a veces pareciera amenazar con desbordar nuestras instituciones. También tengo la obligación legal de llevar a cabo las relaciones con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con los partidos políticos y con las organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal. En suma, la Secretaría de Gobernación tiene bajo su alta responsabilidad llevar a buen puerto la política interior, mediante la permanente promoción del diálogo franco, respetuoso y fructífero, para llegar a acuerdos que permitan fortalecer la gobernabilidad democrática en el marco de las disposiciones establecidas por el Estado de Derecho. Es por ello que, con todo el respeto y la consideración que ustedes me merecen, comparezco ante esta honorable soberanía en los términos previstos por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para participar en el análisis del cuarto informe de gobierno del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A cuatro años de haber iniciado el proceso histórico impulsado por el titular del Ejecutivo Federal, observamos con beneplácito que las profundas transformaciones siguen avanzando, incluso en medio de una serie de circunstancias adversas, imprevistas, que, por su alcance y sentido, están marcando el advenimiento de tiempos mejores para los millones de compatriotas que fueron excluidos del régimen político neoliberal que nos precedió. Prácticamente se ha superado la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, con un monto significativo de recursos públicos para responder a la emergencia y adquirir las vacunas que ya se han aplicado prácticamente a la mayoría de la población. Todo lo cual se logró gracias al profesionalismo y la dedicación de médicos, enfermeras y personal administrativo, así como con el indiscutible apoyo de las Fuerzas Armadas. Es, a todas luces, encomiable el esfuerzo realizado en este rubro, toda vez que al llegar al gobierno de la República, encontramos un sistema de salud sumamente deteriorado. En cuanto a la crisis económica agudizada por la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha mantenido el precio de los energéticos y se han alcanzado acuerdos con algunos sectores de la iniciativa privada para contener la inflación. Además, se trabaja intensamente a fin de atraer inversiones extranjeras y generar confianza entre los empresarios nacionales interesados en reactivar los sectores productivos y el mercado interno. Son precisamente los cambios de fondo de la Cuarta Transformación los que nos han permitido responder con éxito a estos grandes desafíos provenientes del exterior, de suerte tal que, sin déficit presupuestal y sin endeudar más al país, hemos logrado mantener la gobernabilidad democrática tan indispensable en esta compleja etapa de transición. Para nosotros es importante que la sociedad, que el pueblo, esté enterado sin mediaciones perturbadoras ni manipulación alguna de los pormenores de los profundos cambios que estamos operando en todos los ámbitos de la vida nacional, con el propósito de impulsar un desarrollo económico sustentable, justo e igualitario, promoviendo un sano equilibrio entre el estado de bienestar y las fuerzas del mercado, mediante acuerdos de mutuo beneficio entre los sectores público y privado, en el marco de una nueva ética política que destierre para siempre el degradante fenómeno de la corrupción que contaminó el tejido social. La fortaleza de las instituciones del Estado mexicano es un compromiso ineludible del gobierno federal, acorde a lo señalado por el artículo 27, fracción tercera de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es facultad de la Secretaría de Gobernación la colaboración y coordinación entre los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Resulta fundamental para actualizar el marco jurídico y hacer valer el Estado de Derecho de modo que todos los mexicanos, mujeres y hombres, estén en condiciones de ejercer libremente sus derechos y participar activamente en la democracia, observando en todo momento los principios que establece la Carta Magna y las leyes que dicta el Poder Legislativo para facilitar la gobernabilidad y promover el bienestar que merecen las y los ciudadanos. Con el propósito de consolidar la Cuarta Transformación, se atienden escrupulosamente las delimitaciones establecidas por el Pacto Federal y la división de poderes, tanto las determinaciones de los poderes legislativo y judicial como las atribuciones y jurisdicciones de los diversos órdenes de gobierno son dignas de un absoluto respeto por parte del Poder Ejecutivo. A través de la Secretaría de Gobernación, del 1 de septiembre del 2021 al 31 de agosto de 2022, se presentaron ante la 65ta legislatura del H. Congreso de la Unión dos iniciativas de reforma constitucional y 10 relativas a reformas legales o expedición de nuevas leyes, de las cuales siete fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, cuatro se encuentran pendientes de dictaminación en la Cámara de Diputados y una fue desechada en la misma Cámara. Adicionalmente, se enviaron cuatro avisos de salida del Presidente de la República fuera del país, mismos que no requieren aprobación. Es importante también destacar la nacionalización de litio, que es declarado estratégico y necesario para la transición energética. Su exploración, explotación y aprovechamiento estará a cargo de un organismo público descentralizado denominado Litio para México. Igualmente, el Poder Legislativo recibió 401 nombramientos de servidores públicos propuestos por el titular del Poder Ejecutivo Federal para su ratificación, 51 más que los tramitados el año anterior. En el Diario Oficial de la Federación se publicaron 112 decretos de reformas al marco jurídico nacional para avanzar en el proyecto de transformación. Esta productividad legislativa no sólo contrasta con las 91 publicaciones realizadas el año anterior, sino que también confirma la fructífera coordinación entre los poderes ejecutivo y legislativo, fortaleciendo el diálogo y la cooperación entre ambas partes, lo que sin lugar a dudas contribuye al desarrollo político y democrático del país. En el ámbito de la relación con los congresos locales, la unidad de enlace, acompañada de las autoridades de la Administración Pública Federal, expertas en la materia, coordinó la celebración de 25 reuniones en modalidad virtual y presencial para impulsar la armonización constitucional y legal de diversos ordenamientos. Hoy, las y los ciudadanos están conscientes del comportamiento asumido por los grupos parlamentarios que se opusieron a la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica en la Cámara de Diputados, la cual proponía recuperar para el Estado la conducción del sistema eléctrico nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad. También lo está la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al aprobar una de las más trascendentes resoluciones en favor de todos los mexicanos que mantienen en sus términos la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021, rechazando la acción de inconstitucionalidad. En este importante asunto orientado a recuperar el control de los bienes estratégicos de la nación, el presidente de la República me instruyó para llegar a acuerdos con las empresas multinacionales que hayan quebrantado la ley para evitar el complejo entramado judicial. Estamos ya trabajando con todas y cada una de las empresas y yo espero que antes de que termine el mes de octubre puedan ya llegar a buen puerto las negociaciones y se puedan firmar los primeros acuerdos con las empresas para terminar con lo que se conoce como régimen de autoabasto. Sin embargo, en el caso de Iberdrola, sancionada por la Comisión Reguladora de Energía, sus directivos optaron por recurrir al juicio de amparo. Es la única de las empresas dedicadas al servicio del autoabasto que recurrió al amparo de la justicia federal y nosotros somos respetuosos de las instancias judiciales y de los derechos que tienen todas y todos y vamos a esperar el resultado de este juicio. Sin duda, en esta compleja etapa de transición aún persisten reminiscencias del pasado de una minoría privilegiada que aprovecha las circunstancias adversas para obstaculizar por todos los medios a su alcance, el decidido y firme avance de la Cuarta Transformación, se trata de una oligarquía reaccionaria cuya influencia económica aún es notoria en la actitud y en las resoluciones de algunos jueces. De ahí la importancia de reconocer a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que están interpretando de manera correcta los nuevos tiempos que privan en el país caracterizados por el combate sin tregua a la corrupción, la defensa de la soberanía nacional, la separación del poder político, del poder económico, la promoción y protección de los derechos humanos y sobre todo el bienestar de la población. Con los gobiernos de las 32 entidades federativas, la coordinación de esfuerzos en materia de vacunación contra el COVID, de seguridad pública, de derechos humanos y de conflictos sociales, se ha traducido en resultados que han mejorado sin duda la calidad de vida de los mexicanos. Debido a las implicaciones que tiene a nivel nacional como producto del cambio climático, les comento acerca del grave problema que se suscitó con la demanda de agua potable en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, que encendió los focos de alarma en varios estados del norte de la República, toda vez que el acceso al agua representa un derecho humano imprescindible para el bienestar de las familias, de las personas y las familias. Ante la magnitud de este problema, el primer mandatario nos instruyó para atender personalmente este asunto y como resultado de los acuerdos con las autoridades estatales y municipales, así como con los representantes de los diversos grupos productivos y sociales, se tomó la decisión de construir el segundo acueducto de la presa El Cuchillo y la presa Libertad para dar una solución de largo plazo a esta problemática. Mientras tanto, para reforzar las acciones inmediatas, la Secretaría de la Defensa Nacional aportó 100 carros tanque para abastecer a las colonias con más necesidad en 10 municipios. Pero si me permite leerla, senador, la… Fíjese que, y hago un paréntesis, yo coincido con usted, no es viable el trasvase del cuchillo porque entonces los casi 12 mil millones de pesos que se van a invertir en estos siguientes ocho meses para la construcción del segundo acueducto, del acueducto El Cuchillo 2, pues prácticamente quedaría sin agua, entonces se tiene que buscar el equilibrio entre los derechos de los tamaulipecos y los neoloneses. Y créame que, créame que nosotras, tomo nota, no, y tenga usted y los neoloneses la seguridad que el gobierno de la República hará lo mejor para que haya agua suficiente para la zona metropolitana de Monterrey, para los creo que son 20 municipios, y para que no se afecte a los pobladores de Tamaulipas. Otro tema que destaca en las labores a realizar, pues es seguramente lo relativo a la crisis humanitaria provocada por las cada vez más nutridas caravanas de migrantes. Sin duda, con el reciente acuerdo que se alcanzó entre los presidentes de México y Estados Unidos, se van a intensificar las acciones que tienen que ver con los programas sociales, las inversiones productivas y los permisos de trabajo para ofrecer alternativas de solución a este lamentable problema. Por lo pronto, el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con la Guardia Nacional, han redoblado sus esfuerzos para atender las demandas de los hermanos migrantes en el marco de la protección que exige el respeto a los derechos humanos, los cuales constituyen el núcleo de todas las acciones que se realizan en la Cuarta Transformación para fortalecer la gobernabilidad democrática. Como sé que solamente dispongo de 20 minutos y ya prácticamente se me agota el tiempo, yo le pediría al señor presidente de la mesa directiva que el texto que traigo aquí preparado pueda ser incluido como parte de la comparecencia y desde luego que lo haga circular entre todos y cada uno de ustedes. Así se hará y continúe, señor secretario, puede continuar siempre en flexibilidad en la mesa. Es que calculé mal y son como 30 minutos, pero termino reiterándoles que es mi convicción y es mi formación, soy un agente procribe al diálogo y por lo tanto les reitero que las puertas de la Secretaría de Gobernación siempre van a estar abiertas para tratar no nada más los asuntos de mi competencia, sino finalmente para que entre todos contribuyamos, más allá de nuestras diferencias que son válidas, contribuyamos a construir la gobernabilidad de este país que tanto la necesita. Muchas gracias de verdad por su atención a todas y a todos ustedes. Gracias. 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 Daremos el trámite correspondiente al documento que hace mención el señor secretario de Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández, entregado a esta mesa directiva. Una vez concluida la intervención del secretario, damos paso a la primera ronda de preguntas. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, hasta por cinco minutos, según el acuerdo establecido por la Junta de Coordinación Política y ha aprobado por esta soberanía. En uso de la palabra el senador Emilio, por favor. Buenas tardes. Señor secretario, bienvenido. Señores subsecretarios, bienvenidos. Buenas tardes a este ejercicio republicano. Muchas gracias por su presencia, reconozco. Además, en este momento, otra particular. Yo sí quiero expresar un gesto, un abrazo a Alejandro Encinas. Señor secretario, usted vino hace un año en un ambiente radicalmente distinto. Usted vino a tender la mano y ofrecer el diálogo. Y muy infelizmente debo decirle que hoy es usted uno de los actores de la polarización del país. Debo decirle que incluso fue usted uno de los actores del desencuentro hasta con la propia bancada de su partido. Si eso pasa con la bancada de su partido, ¿qué podremos esperar los de la oposición? Y no, no, es una certeza. Y también puedo… No, claro que me consta, claro que me consta. Y también debo decir que es una enorme decepción que el ejercicio de sus atribuciones no sea para construir acuerdos en temas tan críticos como la seguridad. Es absolutamente sorprendente ver a una izquierda militarista. Es una derrota ética y política que este gobierno promueva la militarización y que en lugar de construir acuerdos se usen las atribuciones para chantajear, para amenazar. Y eso me parece una derrota ética inaceptable de la izquierda que ustedes dicen aceptar. Bueno, quiero subrayar sobre seis temas. La crisis de derechos humanos muy infelizmente ha ahondado. Los temas y los indicadores pueden desarrollarse a plenitud, dejaré el documento acá. Pero los ataques a periodistas, los feminicidios, los ataques a defensoras y defensores de derechos humanos, ahí están. La crisis migratoria que hoy vivimos es una absoluta vergüenza a este país. La política pública en materia migratoria es una política pública sistemática de violación a los derechos humanos. He tenido la oportunidad de estar en Tijuana, en Tapachula y en otros lugares de la República. Las violaciones sistemáticas a los migrantes no tienen precedente. México hoy deporta más centroamericanos que Estados Unidos. Es una vergüenza lo que sucede en materia migratoria. El desplazamiento interno forzado ha sido reconocido por este gobierno, lo cual lo celebra. Pero la crisis que eso implica y la política pública para responder esa temática no ha sido atendida ni desplegada en la magnitud de la tragedia que eso implica. La política de atención a víctimas pasa por uno de sus peores momentos. La institucionalidad en la CEAP y los recursos destinados para eso están absolutamente erosionados. El caso de Yotzinapa es uno de los temas que más nos preocupa. Nos preocupa enormemente que hoy se esté construyendo un nuevo pacto de impunidad y que nos manden el mensaje de que hay intocables y que desde la propia Fiscalía o de la Presidencia de la República se dé la certeza de que deben de bajarse órdenes de investigación. Por lo menos que se cite y se investigue. Pero el mensaje que se manda es de un nuevo pacto de impunidad. Mencioné ya sobre la militarización y me parece absolutamente reprobable que se quiera promover un modelo de por sí fracasado. Quiero dejarle seis preguntas en particular, señor secretario. Primero, ¿cómo se va a dar el debido financiamiento al Centro de Identificación Humana? Que es un esfuerzo importante y reconocible, pero así no va a funcionar, es sólo una simulación. Segundo, ¿qué van a hacer para que funcione debidamente un mecanismo de defensa de periodistas y defensores de derechos humanos que está rebasado y prácticamente reventado? No tiene los recursos que necesita para funcionar. Tercero, ¿qué van a hacer para cumplir las recomendaciones del comité en materia de desapariciones forzadas que vino a este país? Le entrego la comunicación que mandaron relatores y expertos de Naciones Unidas que dicen que justamente la militarización de la seguridad pública va en contra de las recomendaciones que se le emitieron al Estado mexicano. Cuarto, ¿qué van a hacer para evitar las violaciones sistemáticas a personas migrantes? Quinto, ¿qué van a hacer para que se apruebe la Ley de Desplazamiento Interno Forzado que está en esta Cámara? ¿Por qué su grupo mayoritario no la aprueba? ¿Por qué no hablan con Hacienda, que parece ser quien la detiene? La reconocieron en la Cámara de Diputados y está aquí durmiendo. ¿Por qué no se aprueba una ley que está aquí y sólo depende de la voluntad de la mayoría para que se apruebe? Y no la han querido aprobar. Termino. ¿Por qué se insiste en cometer fraudes a la Constitución? El tema de la militarización y el tema de la consulta son sólo dos ejemplos. Le dejo el texto completo que le pido al presidente pueda ser incluido debidamente en el diario de los debates. Por su atención, muchísimas gracias. En uso de la palabra el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa del Partido de la Revolución Democrática. Con su venida, presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, señor secretario de Gobernación, maestro Adán Augusto López Hernández, sea usted muy bienvenido al Senado de la República, el Grupo Parlamentario del PRD. Los saluda y por supuesto también saluda a los señores subsecretarios que lo acompañan y a todo su equipo de trabajo. Hoy, señor secretario, independientemente de muchos de los temas que quisiéramos abordar con usted y que hemos tocado ya en otras comparecencias, se vuelve indispensable abordar el relativo al de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Primero, quiero recordar que el grupo parlamentario del PRD participó de manera directa en la construcción del texto constitucional de los transitorios y por supuesto del andamiaje jurídico que sirvió para establecer una policía nacional con mando civil, una policía nueva y así mismo en la redacción de los instrumentos que reconocieron la participación de las Fuerzas Armadas dentro de un marco jurídico y normativo que diera seguridad a su actuación. Por eso hoy quiero decir que no es cierto que en el PRD estemos en contra de las Fuerzas Armadas o que veamos mal que participen en cualquier tarea, incluso en las tareas de seguridad pública. No cuando está dentro del marco de la ley, no cuando es indispensable su participación, no cuando se realicen los términos que lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy nuestra principal preocupación e interés es construir a través del debate de la confrontación de ideas una normativa que asegure que cuando se requiere esa participación, que debe ser extraordinaria, se haga con la certidumbre jurídica necesaria. No podemos exigirles a las Fuerzas Armadas que brinden seguridad si no tienen seguridad jurídica también en el actuar. No podemos pedirles a las Fuerzas Armadas que brinden seguridad si lo que realizan y cuando lo realizan siempre está sobre ellos la espada de Damocles que tildará de ilegal su labor y los llevará seguramente a una condena. Es por eso, señor secretario, que nosotros no acompañamos en su momento lo planteado por esa iniciativa que dijimos era liviana, sin contenido, confusa, imprecisa y además con contradicciones hasta constitucionales, dando facultades a una comisión que son exclusivas del Senado de la República, sólo para hacer una operación aritmética, para ampliar de facto el plazo de utilización de las Fuerzas Armadas. Tal como lo dijimos en las comisiones unidas, sí queremos hacer un planteamiento serio, sí queremos participar en la construcción de algo que le sirva al país. Hacer un planteamiento serio implica señalar, establecer con claridad que lo que importa es la seguridad de las y de los mexicanos. Es indispensable por ello fortalecer a las policías estatales y municipales, pues el número ideal de elementos en los parámetros internacionales es de 1.8 por cada mil habitantes. Hoy en las 32 entidades del país se contabilizan 123 mil policías preventivos, lo cual da 0.96 por cada mil habitantes. Por eso hemos reiterado que la Guardia Nacional no puede sola. Señor secretario, no somos ajenos a que una vez ampliado el plazo, una vez vencido el plazo que tienen las Fuerzas Armadas, pudiera llegar a requerirse su utilización. Pero esta debe ser siempre regulada, así es como se determinó, así es como se planteó, no de manera simple, lisa o llana, como lo plantea la iniciativa que se discutió y que fue devuelta a comisiones. Es decir, el otorgamiento debe ser informado, debe ser justificado con un principio de necesidad que se acredite. Es indispensable que este requisito de temporalidad tenga soporte en un plan de acción con parámetros claros para evaluar el actuar, así como indicadores que den cuenta de la presencia territorial. Estamos, como lo sostuve durante el análisis en Comisiones Unidas, dispuestos a trabajar en favor de la seguridad de todas y de todos los mexicanos, de garantizar el fortalecimiento de las policías locales y, por supuesto, de dotarles del presupuesto necesario en términos del séptimo transitorio del decreto de creación de la Guardia Nacional. Trabajar para que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad se realice de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Por lo anterior, señor secretario, yo le quisiera preguntar. ¿Estaría usted de acuerdo en que exista un plan claro, objetivo, verificable y preciso para fortalecer a las policías estatales y municipales que se dote de presupuesto ya a todas y cada una de estas corporaciones en términos del séptimo transitorio de su decreto de creación de la Guardia Nacional? Dos. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice una evaluación permanente, periódica, de la base, de la conformación de la Guardia Nacional, el progreso eventual para poder llegar al retiro efectivo de las Fuerzas Armadas? Una evaluación distinta de la que se refiere al 76, fracción sexta de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Y, finalmente, ¿estaría usted de acuerdo en que se tenga un marco normativo, claro y expreso que se construya dentro del consenso? Por sus respuestas, por su presencia. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, señor senador. En uso de la palabra, la senadora Eunice Romo Molina, del partido Encuentro Social. Adelante, senadora. Con el permiso de la presidencia, secretario Adán Augusto López, sea usted bienvenido. También doy la bienvenida a los subsecretarios Encinas y César Yañez. Muy probablemente, secretario, no alcance a completar mis preguntas, pero me voy a tomar un poco del tiempo de lo que tenía preparado para anticipar que pareciera que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política el día de hoy inaugura el show que la derecha va a presentar a los secretarios. Y, bueno, eso no es parte de la Cámara Alta, entonces debo anticipar mi participación con una disculpa para usted. Y usted, como titular de los demás secretarios, valdría la pena avisarles que no es parte de todos, de todas las senadoras, pero es lo que tenemos. Comienzo entonces. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha implementado en una política de Estado consciente en el respeto, promoción, garantía y protección de todos los derechos humanos. Por ello, mi participación se centra en la formulación de dos cuestionamientos relativos a las violaciones de los derechos humanos que se dieron en el contexto de regímenes de derecho. La primera es sobre las desapariciones de personas y la segunda sobre violencia contra las mujeres. En su informe de actividades menciona el seguimiento a un caso que evidenció la opacidad del régimen autoritario en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde se manipulaba la verdad, los delitos para engañar a la población, donde se soslayaron derechos fundamentales y se encubrió a los responsables. Me refiero al caso Ayotzinapa. El gobierno federal cumplió con la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, asumiendo la responsabilidad de esclarecer el caso, promoviendo la ruptura del pacto de silencio y evidenciando las causas estructurales que posibilitaron estos hechos. Es de conocimiento de todas las mexicanas y mexicanos en el informe publicado el 18 de agosto, y lo cito, en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la escuela hasta la desaparición y probable ejecución. Al respecto, quiero preguntarle a través de usted a la secretaría del subsecretario Encinas qué postura tiene y qué acciones propone la secretaría a su cargo sobre la liberación de las 24 personas imputadas en el caso de los desaparecidos de los 43 compañeros de Ayotzinapa, que ordenó además el juzgador Samuel Ventura Ramos, que también decidió absolver a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala. ¿Qué posición podría usted comentarnos tiene el gobierno federal sobre la renuncia del ahora ex titular de la fiscalía Omar Gómez Trejo, fiscal de este mismo caso? Y se lo pregunto porque yo lo tengo claro, pero pareciera que la oposición siempre aquí nos dicen que no están para ver la mañanera, pero ahí se ha puntualizado este tema. Otro tema que también he enunciado que afecta de manera directa a la secretaría que usted dignamente representa es el derecho a la vida libre de violencia de las mujeres. Al respecto, el gobierno federal creó el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Secretario, en su informe usted da cuenta de los avances del caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México por hechos de violencia que se suscitaron durante el régimen panista, en el que la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de tratados internacionales celebrados desde nuestro país parecieran nulos. En el caso Atenco del 2006 se realizaron operativos por parte de las policías municipales de San Salvador, Atenco y Texcoco, así como policías estatales para reprimir manifestaciones de la ciudadanía que se manifestaban en contra de la construcción del aeropuerto. En ese contexto fueron detenidas 11 mujeres, quienes durante su detención y mientras eran trasladadas al Centro de Readaptación Social Santiago, fueron sometidas a violencia física, sexual y a múltiples violaciones a sus derechos humanos. Pareciera que esto a la oposición ya se le olvidó. Luego de un camino de búsqueda de la justicia, estas mujeres tuvieron que acudir a autoridades internacionales, en donde obtuvieron una sentencia favorable y 12 años después de los hechos pareciera que encuentran justicia. En consecuencia, me gustaría preguntarle qué acciones de coordinación institucional han formulado la secretaría a su cargo para garantizar el acceso a la justicia interna y que las víctimas no tengan que recorrer un sinuoso camino hacia la búsqueda de la justicia ante organismos internacionales que puede, como en este caso, demorar más de 10 años. Por su respuesta, muchísimas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Eunice Romo. En uso de la palabra, la senadora Giovanna Bañuelos, de la Torre del Partido del Trabajo. Con su permiso, senador presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros senadores. Quiero iniciar dando la más cordial de las bienvenidas al secretario de Gobernación, Adán Augusto, a nombre de mi grupo parlamentario, el del Partido del Trabajo, y por supuesto también a dos extraordinarios funcionarios que le acompañan. Los subsecretarios César Yáñez, Alejandro Encinas. En el Senado de la República lo recibimos con agrado. No me cabe la menor duda que desde la Secretaría de Gobernación se están abriendo nuevos senderos para lograr acuerdos y consensos con todas las fuerzas políticas y los reclamos más apremiantes del país. Por años, la simulación sustituyó el quehacer político, ignorando las diferentes expresiones ideológicas, espiando y persiguiendo a los opositores, negando la atención a los reclamos populares y mancillando los derechos humanos de las y los mexicanos. Primaba la censura sobre la libertad de expresión y se desatendió a grupos en situación de vulnerabilidad como las víctimas de personas desaparecidas, desplazadas por la violencia, ni hablar de los feminicidios que fueron invisibilizados. En suma, el control social se mantuvo amedrentando al pueblo con el poder del Estado y tergiversando la vocación de quienes estaban a cargo de la política interna. Hoy, en cambio, la Secretaría de Gobernación es una institución esencial del Estado mexicano. Formula condiciones de gobernabilidad mediante el diálogo e intercambio de ideas y mantiene una relación respetuosa, cordial y de cooperación con los demás poderes del Estado. Durante estos cuatro años, las acciones de gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador priorizan una política humanista, cercana a la gente y que brinda bienestar para todas y para todos. El gobierno de México sabe que la migración es la búsqueda de las personas por mejores condiciones de vida, por lo cual se ha optado por atender los factores que provocan este fenómeno desde el enfoque del bienestar social y económico para brindar alternativas de desarrollo en sus lugares de origen. Además, para que las personas que emigran lo hagan por elección, no por necesidad, y la movilidad humana en nuestro país se realice de una manera regular, ordenada y, lo más importante, segura. Miles de personas migrantes de diversas regiones del mundo cruzan el territorio nacional. En su camino hacia los Estados Unidos de América arriesgan la vida y la de sus familias, pierden su patrimonio. Muchos de ellos son víctimas de organizaciones criminales sin escrúpulos, que lucran con sus necesidades, que violan sus derechos humanos, que los transportan en condiciones infrahumanas y que los abandonan a su suerte en condiciones y lugares en donde en muchas ocasiones tristemente pierden la vida. ¿Cuáles son, señor secretario, los avances que se han hecho en el combate al tráfico ilegal de personas migrantes desde la Secretaría de Gobernación? Hay otro rasgo significativo que este gobierno ha tenido, que es su compromiso con la justicia, con la justicia social. Muestra de ello es el establecimiento de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso de la justicia a las violaciones graves de los derechos humanos cometidas entre 1960 a 1990, hechos atroces durante la Guerra Sucia. México exige justicia, nada menos ayer marchaban en nuestras principales avenidas exigiendo justicia. Por ello cobra relevancia el gran esfuerzo de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, que ha demostrado que la llamada verdad histórica es falsa, fruto de la corrupción, el contubernio y la tortura. Un crimen de Estado, un plan sistemático para ocultar lo que pasó y dejar impunes a los responsables. Queremos hacerle un reconocimiento amplio subsecretario Alejandro Encinas por asumir ante el pueblo de México con ese valor el que fue lo que todo mundo sabíamos, un crimen de Estado. Ayotzinapa es una herida abierta de este gobierno que debe cerrarse. Por eso le pregunto al secretario Adán Augusto cómo apoya la Secretaría a su cargo para llevar ante la justicia a los responsables y evitar que queden impunes qué acciones están implementando para otorgar garantías de no repetición y la reparación integral del daño. Nuestro presidente de la República en la conferencia mañanera hoy se refería a las familias de los estudiantes de Ayotzinapa y sostenía que ojalá se le tuviera confianza de que en este gobierno se está actuando con responsabilidad, con humanidad y con apego a la ley, esperando esclarecer aquel lamentable suceso y evidentemente reparar el daño a las familias después de ocho dolorosos años de ese histórico suceso. ¿Cómo podemos fortalecer al mecanismo de protección existente para aumentar su efectividad para la atención y protección de personas defensoras también de los derechos humanos y periodistas? La violencia criminal que se ha gestado durante décadas en nuestro país y que está presente en distintas regiones del territorio nacional hoy pone en riesgo a integrantes del gremio de periodistas, así también como a las personas que defienden los derechos humanos. Concluyo mi tiempo, senador presidente, agradeciendo y saludando nuevamente la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto, del subsecretario César Yáñez, del subsecretario Alejandro Encinas y haciendo un amplio reconocimiento a nombre de mi grupo parlamentario, el del Partido del Trabajo, al extraordinario desempeño que tienen al frente de esta noble institución. Muchas gracias, senador presidente. Gracias, senadora Giovanna. En uso de la palabra, el senador Raúl Bolaños Cachocué, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por diez minutos en virtud de que utilizará el tiempo de las dos rondas acordadas en el pleno. Adelante, señor senador. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Bienvenido, señor secretario de Gobernación y subsecretarios que hoy en día nos acompañan en esta la Casa de las Leyes de nuestro país. Decía Thomas Jefferson que el futuro, al igual que la estabilidad, no es algo que se pueda dar, se tiene que construir. La gobernabilidad del país requiere de decisiones contundentes y de acciones eficientes para transformar la vida de mexicanas y de mexicanos. Una de las principales atribuciones de la Secretaría de Gobernación es facilitar acuerdos políticos y consensos sociales para que en los términos de la Constitución y las leyes se mantengan las condiciones de unidad nacional, de cohesión social, de fortalecimiento de las instituciones de gobierno y de gobernabilidad democrática. En este sentido, es evidente y reconocida la gestión realizada por el maestro Adán Augusto López, secretario de Gobernación, de quien esta Casa de las Leyes ha recibido apertura al diálogo para la consumación de acuerdos que han permitido el avance en la vida política de nuestro país. Como Poder Legislativo, hemos sido testigos del respeto a la autonomía de este poder y de cómo ha impulsado acuerdos para garantizar la paz, mejorar los esquemas de impartición de justicia, luchar contra la corrupción e impulsar la democracia participativa. Senadoras y senadores, reconocemos su buen entendimiento del trabajo legislativo toda vez que usted ha ocupado un escaño en este recinto y valora la importancia del diálogo respetuoso y coordinado. Siempre es de agradecer la actuación de un interlocutor entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que favorezca la buena coordinación. En este sentido, destacamos sólo algunas de las acciones que la Secretaría de Gobernación a su digno cargo comparte en este cuarto informe de gobierno, tales como la aplicación de mecanismos de participación ciudadana, como la jornada de revocación de mandato realizada el pasado de abril, en donde la dependencia monitoreó permanentemente la jornada electoral para asegurar el libre ejercicio de los mexicanos y de las mexicanas. También la instalación de nueve mesas de trabajo para promover el acceso a la justicia y la atención de mujeres y niñas. Y también desde el inicio del actual gobierno se ha trabajado con un enfoque de transparencia, honradez, eficiencia, eficacia, con pleno respeto a las libertades. Ahora bien, en materia de seguridad pública, en el cuarto informe se muestra una reducción en comparación con el informe anterior respecto de los delitos del Fuero Federal y diversos delitos del Fuero Común. Sin embargo, estamos conscientes de la gran crisis de seguridad pública que aqueja a nuestro país y en este tema existe coincidencia absoluta desde todas las fuerzas políticas. Sin que nos diéramos cuenta, el crimen es una realidad cotidiana que tristemente a hecho que perdamos la capacidad de asombro y ahora para extraerlo de los núcleos de nuestras comunidades se requieren nuevas estrategias transversales que atiendan las causas que originan esta criminalidad y también que combatan efectivamente el panorama violento que vivimos. En reuniones anteriores usted mismo, secretario, reconoció la delicada situación que atravesamos y nos convocó a construir acuerdos, siempre con el interés de encontrar los puntos en común. Sabemos que el trabajo realizado hasta el día de hoy no ha sido suficiente para obtener resultados positivos, lo que implica que debemos de unir esfuerzos para erradicar la delincuencia, fortalecer las instituciones y continuar así el camino que brinde tranquilidad a las familias mexicanas. Es de destacar que en este rubro la Secretaría de Gobernación ha favorecido siempre el diálogo con todas las fuerzas políticas y órdenes de gobierno. Desde nuestra bancada reiteramos el apoyo a las propuestas de política pública impulsadas por el gobierno para la estabilidad de México en favor de niñas, niños, de mujeres y hombres de nuestro país. Sabemos que la labor no ha sido fácil y que hoy se requiere de la unión de todos los órdenes de gobierno y de todas las fuerzas políticas para alcanzar el bienestar de las familias mexicanas. En este sentido, en representación de la bancada del Partido Verde me gustaría plantearle las siguientes preguntas. De acuerdo con el cuarto informe de gobierno, se detalla una reducción en comparación con el informe anterior respecto a los delitos del fuero federal y diversos delitos del fuero común. En este sentido le pregunto, secretario, ¿qué tipo de acciones coordinadas se implementaron para obtener este resultado? Y por otro lado, esta mañana llamó particularmente la atención de mexicanas y mexicanos la propuesta para realizar en el mes de enero del 2023 un ejercicio participativo para escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad pública. Al respecto se ha causado mucha polémica, secretario, y yo quisiera que aprovechando su visita en esta Casa de las Leyes nos pueda explicar el sentido de la legalidad de dicha consulta. Señor secretario, estamos conscientes de que la atención de los diversos temas a su cargo es una tarea compleja que requiere primordialmente del consenso. En la solución de estos problemas no podemos pensar en ustedes y en nosotros. Somos todos, somos servidores públicos al servicio de la patria dispuestos a ser parte de la solución. Por ello, reiteramos el compromiso del Partido Verde y de este Senado de la República con el diálogo. Estamos listos para trabajar con miras a alcanzar los acuerdos que México requiere. Por sus respuestas, muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, senador Raúl Bolaños. En uso de la palabra el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos. Con el permiso de la presidencia, bienvenido, señor secretario, bienvenidos los señores subsecretarios que lo acompañan el día de hoy. Escuché con mucha atención su presentación y debo decir que me llamó poderosamente la atención el inicio de la misma. Desea usted dos cosas que son fundamentales para la República. El primero es la interlocución con el Poder Legislativo. Suscribo la importancia del mismo con todas sus letras, lo promuevo y lo exhorto una vez más, secretario, a que hagamos de la interlocución con el Poder Legislativo no la excepción, sino la regla del entendimiento entre los poderes públicos. Hay que decirlo autocríticamente en lo que va de su encargo como secretario de Gobernación. La relación ha sido menor y me parece que le haré muy bien a la vida pública del país recobrar los buenos oficios de la política para tratar de sacarle el mejor provecho posible y atender los problemas de México. Pero segundo, me llama mucho más la atención la visión que usted le imprime a su concepción de la política. Palabras textuales, dice usted, en este país hay dos visiones sobre México. Pensar en dos visiones es reducir el problema de una forma en la que no va a ser posible el abordaje de los grandes temas que tiene México. Yo no creo que en este país haya dos visiones del país, lo que creo es que hay muchas visiones del país y desde Movimiento Ciudadano nos vamos a empeñar en reivindicar la pluralidad del país y la diferencia de opiniones para atender los distintos problemas de la vida pública. Si nosotros seguimos alentando el relato de la polarización y de la confrontación, lo decimos de una vez, va a ser imposible entrar a un proceso de construcción positivo, porque la política no es pensar en absolutos, es pensar en la posibilidad de conciliar con las distintas opiniones. Yo creo que le ha hecho muchísimo daño a este país que desde el poder público se aliente todos los días el discurso de la polarización, porque la confrontación no lleva absolutamente a ningún lado. El diálogo público y el diálogo republicano justamente lo que implica es la posibilidad de conciliar en la diferencia. Y si usted, secretario, como titular de la Secretaría de Gobernación, tiene esa disposición, sepa que desde el Movimiento Ciudadano vamos a estar siempre en la mejor disposición de aportar lo que creemos son soluciones para el país. Pero todo ese discurso de la reconciliación nacional con el que abrió este sexenio quedó prácticamente en el olvido. Y yo lo digo con mucha responsabilidad, ¿cómo vamos a enfrentar los problemas de este país en un escenario de franca polarización política? No hay manera de resolver los problemas de este país si no entendemos que la pluralidad juega un papel importante en la vida pública del país. Déjeme entrar al tema que, aunque no es el único tema, sí me parece ese tema más apremiante en este momento en el país y que es el problema de la inseguridad. Usted sabe, señor secretario, porque además lo siguió muy de cerca, que la semana pasada este Senado vivió un episodio que tuvo una gran atención de la vida pública. Por cierto, un escenario marcado justamente por esta visión maniquea de la polarización, donde parecía que desde el gobierno se alentaba o se estigmatizaba a quienes teníamos una visión crítica y una posición diferente sobre la minuta que venía de la Cámara de Diputados, que viene de la Cámara de Diputados y que plantea el aumento del tiempo en que las Fuerzas Armadas pueden asumir funciones de seguridad pública. Y lo dijimos nosotros en muchas ocasiones, reiteradas veces, no en el debate parlamentario, sino durante los últimos meses. Entonces, lo que debería estar debatiendo este Senado de la República no es el quinto transitorio, sino el séptimo transitorio que obliga al gobierno, a los gobiernos estatales, al gobierno federal y a los gobiernos municipales al fortalecimiento de sus policías. Nosotros estamos plenamente convencidos y lo sostenemos, no nos da miedo decirlo, aunque nos acusen de todo lo que se le ocurra al gobierno en turno, que la respuesta al problema de la inseguridad no está en la ampliación del tiempo de las Fuerzas Armadas, sino en encontrar los mecanismos de fortalecimiento de las policías. Y por eso la única pregunta, secretario, la única pregunta que tenemos desde Movimiento Ciudadano es si aprovechando la pausa que por distintas razones hizo este Senado de la República, donde esa minuta que proviene de la Cámara de Diputados se regresa a las comisiones, si en esa pausa logramos hacer un esfuerzo de construcción que le sirva a México para atender frontalmente el problema de la inseguridad. Porque ¿cuál es el riesgo que tenemos, secretario? Que si seguimos jugando vencidas, pues a lo mejor ganan ustedes, a lo mejor gana el bloque de contención, pero seguramente va a perder México, porque no vamos a atender frontalmente el problema de la inseguridad y de eso se trata. Resumo la pregunta, secretario. ¿Estaría usted, a través de su dependencia, a revisar y corregir la estrategia de seguridad pública que implica fortalecer a las policías locales, dotarlas de recursos, capacidades y herramientas y no abandonarlas como ha sucedido estos cuatro años? ¿Se estaría dispuesto a consolidar a la Guardia Nacional como una instancia civil y garantizar que las Fuerzas Armadas asuman única y exclusivamente sus facultades constitucionales? Si es así, aprovechemos las horas, aprovechemos los días, va a contar siempre con la disposición de Movimiento Ciudadano, pero si lo que sigue imperando en la República, en el diálogo parlamentario, es la cerrazón, no cuenten con nosotros, porque no vamos a convalidar nosotros la prolongación del fracaso. Se lo digo con mucho respeto. Muchas gracias. Gracias, señor senador. En uso de la palabra, la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por cinco minutos. Gracias. 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 Muchas gracias, presidente. Con su permiso, compañeras senadoras y compañeros senadores, bienvenido sea usted, secretario de Gobernación, bienvenido sean los subsecretarios que el día de hoy le acompañan y el equipo de trabajo. La historia nos enseña, señor secretario, que los grandes desafíos sólo se logran superar a partir de la suma de esfuerzos y la unidad. Desde el grupo parlamentario del PRI siempre hemos demostrado nuestro apego al interés superior de la Nación y la convicción de construir a partir del diálogo entre plurales. Celebramos su presencia, pues estamos convencidos no sólo en su carácter de secretario de Gobernación y encargado de la política interior, sino con la experiencia de ser exgobernador, que usted sabe que las mejores prácticas se construyen desde lo local. Y eso es lo que estamos representando cada uno de nosotros aquí. Representamos el valor de cada entidad federativa y es por los intereses de nuestros estados, que hoy nos convocamos. Un gobierno liberal como el que ustedes dicen ser debe optar más por el fortalecimiento al federalismo. Y lo mismo cuando hablamos de la relación entre poderes. Le convocamos a dialogar más, a permanecer cerca, a construir de nuestra mano. De nosotros recibirá siempre aportaciones necesarias para garantizar la estabilidad de la República. Y justo en aras de esa estabilidad le pido de su intervención y buen consejo al presidente para conducir un gobierno democrático y honrar la Constitución. En estos días el presidente ha anunciado una consulta ciudadana en materia de uso de de las Fuerzas Armadas, lo cual es inconstitucional bajo el concepto o figura que se quiera atender. Véase el artículo 35 constitucional. Además de ello, es inconstitucional porque estamos en año electoral. Por favor, revísese el artículo 134 y 41 de la Constitución. No se puede hacer fraude a la ley desde el gobierno. Es su tarea como secretario de Gobernación evitarlo. Recuerde que gobierno que se niega a la legalidad es un gobierno que fracasa, sin importar su popularidad. Señor secretario, abordaré sólo dos temas de su área en mi participación. Uno es la migración y el otro es la desaparición de personas. En migración, en este Senado tenemos una genuina preocupación sobre la política migratoria. La senadora Beatriz Paredes con otros colegas de diversos grupos han planteado insistentemente que desde el Estado mexicano se haga un esfuerzo integral para hacer de nuestras fronteras fronteras ejemplares y respetuosas de los derechos humanos. Le solicitamos, no olviden que el trato que exigimos para nuestros compatriotas en Estados Unidos es el trato que debemos tener para nuestros hermanos centroamericanos que llegan a México. Por ello, le pedimos mayor atención al tema. En cuanto a desaparición de personas, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a la fecha existen más de 260 mil personas en este estatuto. Sin duda, cada caso de desaparición nos duele como sociedad y le duele a las familias que no paran de buscar. Es y seguirá siendo referente de la desaparición en nuestro país, la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Es un caso que es referente y lo seguirá siendo porque a ocho años, lejos de haber certezas, hay turbulencias y más en estas fechas y más en estos días tan confusos, tan convulsos, en donde lo único real es que no hay verdad o hay muchas, la verdad histórica, la verdad política, la verdad jurídica, la verdad científica, la verdad manoseada, la verdad oculta, la verdad verdadera o la verdad falsa. No hay verdad y tampoco hay justicia. Y por eso, este sigue siendo uno de nuestros casos emblemáticos en tema de desaparición, de desaparición que además es un problema vigente y en evidente espiral creciente desafortunadamente. Unas semanas atrás, desde la comisión de Ayotzinapa que se lleva en la Secretaría de Gobernación, se acusó directamente a un batallón del Ejército de ser parte de la escena de crimen. Se pidió incluso se deslindaran responsabilidades. Un juez concedió órdenes de aprehensión contra militares que después accedió a cancelar por petición de la Fiscalía. Todos queremos justicia para las víctimas. Nadie quiere y nadie necesita que se politice este caso. Eso sería una ofensa a las víctimas y una tragedia adicional a nuestro país. Por ello, señor secretario, ¿cuál es su opinión sobre la cancelación de las órdenes de aprehensión que se dirigían principalmente a militares? Señor secretario, ¿insisten ustedes en la participación del Ejército en este caso? Es fundamental para este Senado de la República sus respuestas, principalmente porque su opinión al respecto y dadas las averiguaciones que tuvieron en sus manos, es fundamental para un dictamen referente a las Fuerzas Armadas que actualmente discutimos, en el que incluso se ha señalado que usted ha participado en el cabildeo. Y a propósito de ese presunto cabildeo, le reitero, siempre en nuestro grupo parlamentario tenemos la disposición abierta al diálogo por parte de todos. Todos los integrantes del grupo parlamentario estamos en apertura para discutir de manera abierta y transparente de cara a la sociedad en todos los temas de interés de la nación. Siempre bienvenido y muchas gracias por su respuesta, secretario. Muchas gracias, senadora Claudia Did Anaya. En uso de la palabra, el senador Damián Cepeda Vidales, del Partido Acción Nacional. Gracias. 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 Adelante, señor senador. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, el permiso de la Asamblea, sea usted bienvenido, señor secretario de Gobernación y los funcionarios que lo acompañan. En 2018 este país votó con mucha fuerza y el gobierno que usted representa, el presidente López Obrador, fue quien encabezó o supo encabezar esa esperanza de cambio de los mexicanos. Nosotros, desde el Partido Acción Nacional, tenemos una visión distinta, pero coincidimos en que México necesitaba cambiar. Los mexicanos salieron y votaron hartos de lo que consideraban un país en donde faltaban oportunidades, en donde existía mucha desigualdad, en donde había muchas situaciones que no representaban lo que ellos creían que debe de ser. Yo coincido, nosotros coincidimos. Es por eso que hoy no podemos más que lamentar profundamente el que se haya tirado a la basura esa esperanza de cambio de millones y millones de mexicanos. Los mexicanos tenían la mesa servida, respaldo popular, mayoría en ambas cámaras, toda la fuerza para poder cambiar a este país, pero simple y sencillamente no quisieron. Les ha faltado disposición para cambiar las cosas. ¿Y por qué lo digo? Yo sé que el presidente es muy popular, pero es popular, lo dicen todas las encuestas, por características personales. La ciudadanía la reconoce a él en lo individual, características personales. Pero aún en esas encuestas de percepción, ya la percepción de los ciudadanos es negativa frente a los resultados del gobierno. ¿Estás mejor en economía? No. ¿Estás mejor en seguridad? No. ¿Estás mejor en salud? No. ¿Estás mejor en educación? No. La verdad es que ha resultado un fracaso el gobierno que prometió una transformación. Con indicadores en la mano y con profundo respeto, porque se puede diferir y se puede hablar en tanto hables con respeto, y eso es lo que hoy venimos a hacer aquí, porque este no es un centro de exhibición, es un escenario de rendición de cuentas y al menos nosotros nos tomamos en serio nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Con indicadores en la mano en materia económica, pues es brutal la crisis que hemos tenido. Hay cuatro motores de la economía, el consumo, la inversión, el gasto público y el comercio exterior, y los cuatro se nos apagaron, y en muchos casos por lo que dejó de hacer el gobierno. Una y otra vez se les dijo, hay que fomentar el consumo, ingreso básico, seguro de desempleo ante la crisis. No, no, no. Nos alcanza con el programa de adultos mayores. Bienvenido el programa, nosotros lo votamos a favor. De hecho, se logró la reforma constitucional por los votos de la oposición y el impulso del gobierno, pero no es suficiente porque hay millones de mexicanos que no tienen 65 años, tienen mucho menos y no recibieron ningún apoyo. La inversión, que en efecto se cayó con el COVID, se cayó desde antes. Los indicadores ahí están. ¿Por qué? Porque el sector productivo se espantó ante un gobierno que genera incertidumbre y que parece empeñado en confrontar a quienes están generando los empleos en el país y no entendiendo que es ahí donde se genera la fuente del alimento y el techo para las familias mexicanas. En materia de gasto público están obsesionados con Pemex, pero en el resto de los estados no hay inversiones productivas que estén generando competitividad. Y así me puedo seguir. Eso nos ha llevado a que hoy, mientras yo estoy aquí parado y hablando con usted, 13 millones de mexicanos tienen una de tres condiciones. O no tienen empleo o están subocupados, es decir, tienen menos horas de trabajo y menos días a la semana de trabajo de las que necesitan para sacar adelante a su familia, o tienen disposición de trabajar y no encuentran trabajo en este país de López Obrador, no en el país del pasado neoliberal. Y quizá la mayor tragedia es que casi 50 millones de mexicanos hoy tienen algo que se llama pobreza laboral por ingreso. Y no es un dato mío, es un dato público de gobierno, que significa que lo que ingresan no les alcanza para comer. En este gobierno de primero los pobres, entonces no, no están bien las cosas. En materia de salud tenemos 35 millones de mexicanos que no tienen acceso a un servicio básico de salud, 35. Y en efecto no era perfecto este país, había muchas fallas, pero ganaron para cambiar la realidad. Les entregaron un país con 20 millones de mexicanos en esa situación. Hoy tenemos 35. ¿Qué pasó? Hoy anuncian que el IMSS, Bienestar o no sé cómo se llame, ya no estamos para anuncios, estamos para resultados. En educación se empeñaron a la contrarreforma educativa y hoy lo que vemos es niños que han perdido más de un año de educación, un enfoque a una ideología partidista en la educación y un rechazo a todo lo que implique una mejora en la calidad. No es correcto eso. Y el tema quizá más delicado es el de la inseguridad que hoy está debatiéndose aquí. Seguramente conoce la iniciativa que supuestamente presentó los diputados del PRI, que dice el presidente que él presentó. La verdad es que no me, digamos, sorprende esta confusión, porque a veces es difícil diferenciarlos. Pero hoy esta minuta que tenemos aquí es una minuta negativa en la Cámara de Diputados, es una minuta negativa, dañina. Con permiso, ahorita voy a terminar. Porque continúa por una ruta que ha fracasado en este país. La política de militarización del país ha fracasado, no hoy. Yo no tengo miedo en aceptarlo. Desde hace 16 años el gobierno, el último gobierno emanado de mi partido, fracasó en su política de seguridad pública. Tuvo una buena intención de combatir al crimen organizado, pero faltó resultados, es evidente. Lo continuó el pasado sexenio y lo que no me cabe en la cabeza es por qué lo continúa este, que prometió un cambio. Militarizar y militarizar y militarizar más el país nos ha llevado a un fracaso en seguridad pública. Hoy tenemos más de 120 mil homicidios dolosos, la mayoría manos del crimen organizado. Y no basta con señalar es que en tal estado, tal estado, que es de tal color, el crimen organizado combatirlo es facultad del gobierno federal. Lo fue con Calderón, lo fue con Peña y lo es hoy con López Obrador. A los estados les toca coadyuvar. Entonces, no es la solución. Nosotros lo que hoy queremos es cambiar esta política hacia una que tenga una estrategia que verdaderamente desarticula el crimen organizado, que lo combata con inteligencia, inteligencia financiera, fortalecimiento de policías estatales y municipales. Para eso cuenten con nosotros, pero para continuar por un camino fallido, por supuesto que no. Nosotros hoy proponemos rechazar esa minuta porque está manchada, manchada con el uso político de la justicia, secretario. Es evidente lo que pasó en la Cámara de Diputados. Concluyo, es evidente. Porque yo no soy ni fiscal ni juez para andar exonerando ni culpando a nadie. Pero había un ataque brutal en contra del diputado federal y dirigente nacional del PRI que desapareció en el momento que presentó esta iniciativa para prolongar la militarización del país que quería el gobierno. Y eso no es correcto. Porque si era culpable es un pacto de impunidad y si era inocente entonces es un abuso de la justicia. Y eso no debe de pasar en el país. Por ese solo hecho debe ser rechazada. Nosotros no la vamos a votar a favor. Pero hoy le proponemos y le preguntamos, ¿están ustedes dispuestos a verdaderamente resolver de fondo el problema de la inseguridad? Porque nosotros sí. Nosotros vamos a votar en contra, secretario, de esa minuta por ese motivo y también porque no hay nada que se le pueda redactar, y concluyo, a un transitorio. Porque ya la reforma constitucional se dio, decía que era una Guardia Nacional Civil y se hizo militar al grado que ya cambiaron la ley. Decía que se iba a fortalecer policías estatales y municipales. Y se les bajó el presupuesto de 21 mil a 8 mil, concluyo, presidente. Es un tema importante. Entonces no hay nada que nos haga creer que si se redacta algo distinto se va a cumplir. Pero sí tenemos, de aquí a marzo del 2024, para hacer un lado ello y abrir un debate nacional de cómo sí cambiar la estrategia de seguridad pública en este país con una estrategia que pueda desarticular el crimen y fortalecer policías estatales y municipales. Y fíjese bien lo que le voy a decir, secretario, y le pregunto. ¿Estarían ustedes dispuestos a acabar de una vez por todas con este debate temporal de la participación de las Fuerzas Armadas en México? Hagamos lo que se tiene que hacer. Regulemos en una ley la facultad expresa. Concluya, señor senador, ocho minutos, trece segundos. Concluyo, presidente, concluyo. Aprobemos una facultad expresa y una ley que regule la participación de las Fuerzas Armadas en casos extraordinarios, complementarios, fiscalizados y subordinados a los civiles para siempre. No para un año, ni para cinco, para siempre, pero siempre complementario. Eso es querer resolver el tema. Lo demás es un cheque en blanco para continuar con la ruta del fracaso. Para la minuta actual nuestra respuesta es no. Para resolver el problema de seguridad pública de manera permanente nuestra respuesta es sí. Y la pregunta es, ¿están ustedes dispuestos? Muchas gracias por su tiempo. En uso de la palabra la senadora Verónica Carmino Farjad del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos. Esta presidencia ha sido flexible con respecto a lo acordado en la Junta de Coordinación Política y llevamos el conteo de cada uno de los minutos de los participantes. Adelante, senadora Verónica. Llevo registrado cada uno de los minutos que cada uno de los oradores ha ocupado. Adelante, senadora Verónica. Muchísimas gracias. Adelante, senadora Verónica. Gracias, presidente. Por favor, compañeras y compañeros. Paren el reloj, por favor. Solicito orden a la Asamblea para que la senadora Verónica Camino Farjad pueda exponer su participación. Muchas gracias, senadoras y senadores. En uso de la palabra la senadora Verónica Camino Farjad. Gracias, presidente. Con su venia de la de todos mis compañeros, señor secretario, licenciado Dan Augusto, bienvenido al Senado de la República, licenciado Alejandro Encinas, subsecretario, bienvenido al Senado, también al senado César Yañez, bienvenido. Nos da mucho gusto tenerles hoy aquí. Secretario, en muchas ocasiones en este Senado de la República han habido momentos de ríspidas discusiones, entre ellas las de sus visitas a los diferentes estados y también, por supuesto, el tema de la Guardia Nacional, el Ejército y nuestra Armada. Asunto que muy pronto volveremos a discutir. Su nombramiento como secretario de Gobernación llegó en el momento oportuno, porque los contextos y las necesidades van cambiando. Y lejos de lo que en participaciones anteriores han querido sembrar al pueblo de México, nuestra bancada morena hoy se encuentra en su mejor momento. Así lo hemos demostrado. Una bancada, por supuesto, que también ha ido cambiando y que se encuentra más que lista para continuar y ayudar en los diálogos, para seguir encontrando coincidencias sobre nuestras diferencias con respecto a las demás bancadas en este Senado. Y, por supuesto, agradecemos siempre el acompañamiento institucional que la Secretaría de Gobernación pueda dar. Ahora bien, tenemos claridad en que los ataques, las descalificaciones y los insultos no van a parar, porque desde la Secretaría se realiza un trabajo incansable de diálogo, de acuerdo y, por supuesto, de soluciones. Desde usted como titular de dicha secretaría hasta el subsecretario Alejandro Encinas, quien ha dado muestra en estos últimos días cómo se tiene calidad moral para pararse de frente a la ciudadanía y decir la verdad. Y con ello llevar a cuestas la memoria histórica de este país. Y, por supuesto, el secretario Yáñez, quien desde su secretaría estoy segura que desarrollará un muy buen trabajo con la consulta que nos espera o el ejercicio de participación ciudadana que nos espera próximamente. Y eso, por supuesto, enoja de sobremanera a los diferentes intereses mezquinos y perversos que antes no se mostraban, andaban guardados en la oscuridad. Pero ahora, con este trabajo incansable, sobre todo contundente, pues los tuchos salen de la oscuridad y hasta se presentan en las ruedas de prensa del Senado de la República. ¿De qué tamaño es el miedo? Que están dispuestos a salir de sus diferentes guaridas para mostrarse a la gente con todo y la cara llena de vergüenza. Estimado secretario, en este Senado, la oposición se queja de que el país está en ruinas. Sin embargo, los gobernadores de esos diferentes estados, cada vez que se reúnen con usted, salen y dicen todo lo contrario. Es decir, que la coordinación es muy buena y que los trabajos en cada uno de sus estados y con la federación van de maravilla. Por eso hoy le queremos preguntar, en materia de gobernabilidad y seguridad, ¿cuál es la relación de la SEGOP con las y los gobernadores? ¿Cuáles han sido los acuerdos más relevantes? Y también, que es un tema que nos interesa, ¿qué se ha propuesto y se ha hecho desde la Secretaría en materia de prevención social del delito? Termino yo, y me robo estos breves momentos, para agradecerle las distintas visitas a mi estado a Yucatán, en las que se han disipado muchas dudas y se han establecido las bases para superar los retos que ahí teníamos, entre ellos los concernientes al Tren Maya, que es el proyecto insignia de nuestro presidente Andrés Manuel y que unirá, como siempre debió ser, al sureste mexicano. Con una Secretaría de Gobernación que promueve el diálogo y el acuerdo, sin el menoscabo del proyecto de nación de nuestro presidente, como hasta ahora, la bancada de Morena en este Senado, tenemos la seguridad que la transformación de México seguirá. Y ya tenemos una cita, el 23 de enero en el ejercicio de participación ciudadana sobre la Guardia Nacional, el Ejército y la Armada. Ahí estaremos, porque México, México va a ganar. ¡Viva México, compañeras y compañeros! Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Verónica Camino Farjad. Concluida la primera ronda de preguntas, de conformidad con el resolutivo segundo del acuerdo aprobado, se concede el uso de la tribuna al licenciado Adán Augusto López Hernández para responder a las mismas en una sola intervención. Adelante, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia. Senador Álvaro Gicaz, iniciaría por comentarle que no se preocupe, desde luego que vamos a atender las, creo que son 85, recomendaciones de los organismos internacionales respecto a las desapariciones forzadas. Nosotros somos un gobierno que cumple, que intenta hacer las cosas bien. Estamos comprometidos a hacerlas de distinta manera. Ya algún día le comentaré del desastroso estado en que este gobierno encontró las recomendaciones que se recibieron por las anteriores administraciones, pero quiero decirle a usted y a todos los integrantes de este Senado de la República que vamos a dar respuesta puntual a las 85 recomendaciones. Por otra parte, le escuché atentamente y desde luego que no puedo compartir su expresión, la respeto, pero no la comparto. efectivamente tuve la oportunidad de estar aquí el año pasado. Tenía escasos 15 o 20 días de haber asumido el encargo de secretario de Gobernación y desde luego que del año pasado a esto pues muchas cosas han cambiado. Pero lo que no le acepto ni le aceptaré nunca porque no tiene una sola prueba es que se refiera como el que promueve la política del chantaje y de la amenaza. Y no se lo acepto porque por formación yo no actúo de esa manera. Soy una gente que respeta a los que desde luego no piensan como yo pienso. Esa es mi convicción. Así he hecho mi carrera política. La hice incluso desde la oposición y siempre procuro respetar a mis semejantes. Si puedo platico, con ellos a lo mejor en una de esas los puedo convencer y si no los convenzo cuando menos escucho atentamente las razones de uno y de otro pero no estoy acostumbrado ni al chantaje ni la amenaza. Y acepto que usted ha platicado conmigo en pocas ocasiones. Tuve la oportunidad de recibir a los integrantes del grupo plural en alguna ocasión en las oficinas de la secretaría nos hemos saludado en dos o tres ocasiones. La última si mal no recuerdo fue en Pachuca en la toma de posesión del gobernador Menchaca pero le reitero la disposición al diálogo a lo mejor y no podemos llegar a consensos entre usted y yo pero tiene mi reconocimiento reconocimiento a su trabajo y el respeto que usted me merece. Yo le diría también que la crisis migratoria que enfrenta el país efectivamente es un problema grave y que tenemos que encontrar entre todos una solución usted me dijo que había estado en Tijuana en Tapachula y en algún otro lugar y que se había dado cuenta de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes y desde luego que tampoco coincido con esa apreciación tradicionalmente nuestro país ha sido un país de acogir haya sido del color que haya sido las administraciones siempre México se ha caracterizado por ello y hablamos del exilio español y del exilio chileno y de los uruguayos y de los cubanos y de los venezolanos y de los colombianos y eso forma parte de es uno de nuestros orgullos como país independiente y todos los días estamos haciendo un esfuerzo enorme no es tarea fácil enfrentamos desafortunadamente a mafias que trafican con la necesidad y con el sueño de seres humanos mafias que incluso han penetrado en el aparato de justicia pero tengan la seguridad que todos los días revisamos como pues también lo he de reconocer a veces nos equivocamos a veces quienes tienen responsabilidades en el asunto de la migración pues se equivocan pero no quiere decir que la política migratoria de este país es una política violatoria de derechos humanos le ofrezco incluso vamos juntos a todos los estados fronterizos del país pero no a una visita turística vayamos y encontremos entre todos mejores soluciones senadora mancera desde luego imagínese usted si nosotros no estaríamos de acuerdo en lo que usted nos propone claro que estaría de acuerdo en que exista un plan claro objetivo verificable y preciso para fortalecer a las policías estatales y municipales que se dote del presupuesto para ello en los términos del séptimo transitorio del decreto de creación yo creo que tendríamos que aprovechar el momento y buscar construir entre todos aprovechar que hay una minuta aquí ahora en comisiones y a lo mejor podemos desde el mismo quinto transitorio en un primer esfuerzo cintar las bases y posteriormente creo que debiera de asumirse una responsabilidad compartida y si es necesario ir hacia una reforma del séptimo transitorio debiera hacerse si creo usted lo sabe porque fue jefe de gobierno aquí en la ciudad yo tuve así como usted la fortuna de ser haber sido gobernador de mi estado y usted sabe que desafortunadamente perdimos a las policías municipales y en la mayoría de los estados también a las policías estatales a lo mejor hoy pues contamos con los dedos de una mano las policías estatales que brillan digamos en el escenario nacional por cierto pues Yucatán es un ejemplo de hacia dónde debiéramos de de atender la problemática que enfrentan hoy las policías estatales pero si contamos con los dedos de la mano de las policías estatales pues estamos peor en el rubro de lo municipal ni siquiera cumplimos medianamente con los parámetros de medición de la ONU creo que a nivel municipal cumplimos con el 1.03% de policías municipales por cada 100 mil habitantes eso prácticamente es nada y sería a lo mejor hasta ocioso decir que de aquí a marzo del 2024 pues vamos a poder solucionarlo yo creo que tenemos entre todos que hacer un esfuerzo y construir una solución a corto una mediana y desde luego una a largo plazo que sí se tiene que hacer un esfuerzo presupuestal pero no todo en la vida es dinero se necesita capacitación se necesita atención a las policías municipales no tienen a veces las policías municipales pero ni una resortera para enfrentar a los delincuentes no tienen la mínima de las preparaciones y eso desgraciadamente nos va a llevar todavía algo de tiempo poder recuperar eso que perdimos si es pues la autoridad más cercana al ciudadano pero es la autoridad que está perdida ha sido abandonada por todos no es culpa de estos ni de los que estamos ahora ya ni de los que estuvieron en el pasado reciente y no tan reciente porque no ganamos nada con echarnos la culpa tenemos que ir pensando a futuro viendo hacia adelante y creo que sí acepto que tenemos que hacer un esfuerzo y construir el acuerdo como usted lo señala con un plan claro y objetivo también le diría que claro que estamos de acuerdo en que se realice una evaluación permanente del avance de la conformación de la Guardia Nacional es algo en la que hemos incumplido todos pero que es necesaria porque el debate no es nada más si se militariza o no sino la realidad es que tanto se ha avanzado no hay verdaderamente en estos momentos en el país ninguna policía tan capacitada tan entrenada tan con un sentido del orden como la que podemos tener en la Guardia Nacional entonces pues evaluemos y si nos hemos equivocado pues rectifiquemos y rectifiquemos entre todos no es como erróneamente comentaba el senador Cepeda que decía pues ya le van a echar la culpa al gobierno de uno u otro no pues yo podría decirles aquí por ejemplo que pues que acaso no ven como está Guanajuato pero no es ese el caso yo creo que es buscar las coincidencias es tendernos la mano porque los mexicanos nos están demandando ahí en la calle que trabajemos para resolver de fondo el problema de la inseguridad y yo le diría yo sí creo que tiene que haber una policía ordenada y profesional yo lo viví como gobernador de Tabasco para que se dé una idea recibí en el 2018 o el primero de enero del 2019 Tabasco ocupaba el segundo lugar en secuestros a nivel nacional pues ahorita ahí la llevamos estamos creo que en el vigésimo primero o en el vigésimo tercero y se bajó la incidencia de la mayoría de los delitos el homicidio doloso incluido pero tomamos la decisión de trabajar en perfecta coordinación con las fuerzas armadas tenemos la ventaja de que somos un estado costero y pudimos dividir o repartirnos la tarea de coordinación con la Marina Armada de México en los municipios de la zona costera y con el ejército mexicano con la Secretaría de la Defensa Nacional en los municipios digamos que no que no tienen costas entonces yo sí creo que tenemos que aprovechar que ya hay una policía una guardia nacional una guardia civil cada día mejor capacitada mejor preparada para ganar la batalla a la inseguridad y la última preguntaba si estoy de acuerdo en que todo lo anterior esté reiterado en un marco normativo claro y expreso que se construya en consenso pues claro que estoy de acuerdo y a eso los invito aprovechemos la minuta que está ahora en comisiones y tratemos de encontrar este de construir en consenso y yo haría una reflexión han preguntado que por qué ahora y no hasta marzo del 2024 yo les diría que este es el momento para tomar una decisión de cómo vamos a continuar enfrentando la batalla en contra de la inseguridad pues en el 2024 todos vamos a estar ya metidos de lleno en proceso electoral incluso pues ya el año próximo hay elecciones en dos estados y lo que no hagamos ahora difícilmente lo vamos a poder construir en el 2024 yo lo dejaría ahí como una reflexión creo que el plazo para que el dictamen o que la minuta vuelva a pasar al pleno se vence el 5 o el 4 de octubre el 5 me dice el senador monreal tenemos tiempo para construir de parte nuestra la total disposición para que esto para que esto suceda escuché también atentamente la intervención de la senadora Eunice Romo Molina de la senadora Giovanna Bañuelo de la torre si me lo permiten pues yo les diría que por los aspectos técnicos de la misma y aquí me acompaña el subsecretario Encinas podamos enviarles en el transcurso de la semana una respuesta muy bien fundamentada son desde luego la comisión de la atención a víctimas el asunto del informe de las desapariciones forzadas son un tema que merece nuestra atención que van más allá de lo que yo pudiera pues expresarles aquí en este momento si les digo una cosa pues este gobierno ha hecho un enorme esfuerzo para que los mexicanos conozcamos qué sucedió con el caso de Ayotzinapa con la desaparición de los 43 estudiantes en esa trágica noche de Iguala como nunca se le ha dado total transparencia y aquí está el subsecretario Alejandro Encinas que pues tiene un trabajo comprometido aparte de que es un compañero excepcional él encabeza los trabajos de la comisión para esclarecer el asunto de Ayotzinapa les diría que tiene toda la confianza del presidente de la república y tiene el reconocimiento de los mexicanos por ese esfuerzo y que no veamos y eso se lo respondo a otro senador fantasmas donde no los hay vino aquí a decir que se habían cancelado no sé cuántas órdenes de aprehensión para encubrir a militares o algo así pues a lo mejor si nos metemos a un curso de procedimiento penal entendemos que el ministerio público que tiene el monopolio de la investigación en este país pues tiene la facultad para solicitar a un juez que se gire en órdenes de aprehensión pero tiene también la facultad para solicitar que se retire en determinadas órdenes de aprehensión si estas no han ejecutado y que se abra lo que se conoce como una compulsa esto es que quede abierta una averiguación para que pueda irse perfeccionando y el día de mañana decidirá si vuelve a pedir o no pide órdenes de aprehensión entonces yo creo que en este asunto tan delicado lo mejor es pues no comer ansias tener paciencia y prudencia y tener confianza en que estarán las instituciones encargadas de procurar y de impartir justicia a la altura de las circunstancias aquí no se va a encubrir a nadie tan no se va a encubrir a nadie y ahí tampoco comparto la expresión de que el responsable es el ejército no a poco si un senador saliendo de aquí atropella a un ciudadano y la mata el responsable va a ser el senado de la república no pues va a ser el senador que haya cometido esa imprudencia al conducir pues desde luego que hay en este momento cuatro elementos del ejército mexicano pero no quiere decir y ahí está el informe que es público que haya sido una acción concertada del ejército mexicano para bien de este país y para bien de los mexicanos pues ha evolucionado esa institución que es el ejército mexicano como nunca hay respeto a los derechos humanos se trabaja de otra manera no veamos fantasmas eso es a lo mejor lo podemos encontrar allá en los países de América del Sur o en otras latitudes pero en este país con todo por lo que hemos pasado pues ya no ya se se ve muy lejana la oscura noche del 68 o del 70 se actúa afortunadamente hay un hay un ejército mexicano unas fuerzas armadas que actúan de manera institucional con lealtad a la patria ayudemos lo necesitamos a un ejército que así como lo dicen todas las mediciones imagínense de nuestro orgullo el 80 por ciento de los mexicanos dicen que están de acuerdo con el ejército mexicano el 82 por ciento con la marina y creo que el 76 por ciento con la guardia nacional pues ahí está lo que tenemos que hacer darles la confianza a todos ellos y en el caso Ayotzinapa pues tener confianza en quienes tienen la tarea de procurar y de de impartir este justicia yo aquí a veces ni le entiendo a mi letra lo que anoto a las preguntas pero bueno al senador Castañeda le diría pues que entiendo su su discurso afortunadamente pues en este país y nosotros por convicción somos respetuosos de las diferencias no es fácil ser oposición ahí la lleva yo se lo digo con todo con todo respeto pues no tenemos ninguno de nosotros el monopolio del corazón de los mexicanos ni todos somos buenos ni todos somos malos ni estamos nadie quiere un país polarizado lo que queremos es un país que se construya entre todos ahora sigo nada más que déjenme leer que dice la pancarta a nuestro amigo compañero y amigo Américo Villarreal precandidato a gobernador construyendo el proyecto pues Américo va a ser aunque les duela un gran gobernador de Tamaulipas no alcanzo ni con telescopio alcanzo a ver ni con telescopio alcanzo a ver la foto pero yo si me permite una sugerencia yo le diría que usted que tiene elementos para acusar a alguien acude a la Fiscalía General de la República y presente la denuncia y bueno pues muchas gracias nuevamente a todas y a todos ustedes gracias señor secretario procederemos a la segunda ronda de preguntas en consecuencia tiene el uso de la tribuna por parte del grupo plural el senador Germán Martínez Cázares hasta por cinco minutos gracias presidente señor secretario es usted bienvenido el grupo plural no le chifla como en un congreso de Morena el grupo plural le respeta el grupo plural lo trata además como precandidato a la presidencia de la República ya será decisión de los de Morena y de los mexicanos ya será decisión de ellos elegir es para darle picones a Monreal a ver si nos hace caso orden orden en la asamblea le recuerdo al orador que no se aceptan diálogos ni personalizar con las y los senadores por favor si es tan gentil los tabasqueños los tabasqueños son como el Grijalva de una tranquilidad de una fuerte tranquilidad los michoacanos somos más volcánicos como el Paricutín gobernamos hasta Tabasco en algún momento Mujica mi preocupación es la justicia señor secretario con toda seriedad y es también la de usted y también la del presidente estoy consciente y darle seguridad pública no militar a este país es una preocupación que viene con un mandato desde la Constitución dice la Constitución que la seguridad pública tiene que ser de carácter civil no que el mando debe ser civil el carácter debe ser civil el carácter el eje vertebral la esencia civil es decir los ciudadanos por encima de lo militar eso lo dijo Benito Juárez usted me preguntó hace tiempo por un libro de Benito Juárez no hay en México nadie que haya estudiado a Benito Juárez tanto como Patricia Galeana lo que separó a Juárez y a Díaz fue el militarismo del segundo contrario a la esencia del pensamiento juarista que así como se opuso al clericalismo rechazó igualmente al militarismo no desjuaricen al ejército civil señor secretario ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar estas siete palabras las conoció Juárez Ocampo Ponciano Arriaga Nigromante los liberales no los conservadores pues son los conservadores yo creo en una seguridad pública y una seguridad pública exige exige a un fiscal eficiente no a un fiscal de abrazos y de impunidad con Julio Scherer creo en un fiscal eficiente y yo creo más en los presuntos culpables del señor subsecretario Encinas que en los ciertos culpables del señor fiscal que perdona el fiscal que se abraza con delincuentes que se abraza con quien lo denuncia que nos dice del abrazo entre el señor fiscal y el exconsejero jurídico de la presidencia cuántos negocios metieron abajo del cajón cuánta corrupción igual que con el pan cuando estaban en el pan igual que Castillejos cuando estaba Castillejos entonces sí son lo mismo entonces sí son lo mismo en el grupo plural no ahora desde que le hicimos homenaje a Rosario Ibarra solicitamos y le solicito la renuncia del fiscal general de la república la renuncia inmediata por su ineficiencia y por su complicidad y porque fomenta la impunidad justicia justicia es una reforma al poder judicial que quiere el presidente estamos listos aquí lo dijimos cuando se hizo la reforma de Saldívar que era una vacilada que votó Julio Menchaca en contra que votó Movimiento Ciudadano en contra y que votamos en contra de esa reforma que sólo hizo un presidencialismo judicial más fuerte como Saldívar Saldívar tiene un pudridero en el poder judicial sí tiene un pudridero quiere ahora mover a los jueces de ascripción para que dicten sentencias a su favor quiere una carrera judicial acomodaticia preside el órgano de gobierno y el tribunal eso la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas lo quieren separar queremos impartición de justicia no repartición de impunidad Arturo Saldívar guarda en el cajón las impugnaciones constitucionales a la militarización la de Colima la de Michoacán y la de la Cámara de Diputados que no nos tendrían en este brete si Arturo Saldívar ya hubiera resuelto porque él es el encargado de dialogar con el Poder Judicial y por qué y por qué se va a hacer una reforma judicial según lo ha anunciado y lo requiere el presidente y nosotros tendemos la mano a una verdadera reforma judicial auténtica tiempo a concluir su tiempo señor senador muchas gracias en uso de la palabra el senador Antonio García Conejo del partido de la revolución democrática hasta por cinco minutos Adelante Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno, bueno ¿Si se escucha? Muy buenas tardes a todas a todos compañeras senadoras mayores senadores medios de comunicación hoy estamos aquí recibiendo al secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández bienvenido señor al Senado de la República estamos aquí revisando la glosa revisando el informe que se dio en días pasados revisando la política interior así también le doy la bienvenida a los subsecretarios que hoy están aquí presentes los políticos tímidos e interesados se preocupan mucho más de la seguridad de sus puestos intereses personales que de la seguridad de su país así lo dijo el poeta historiador político Tomás Macaulay una de las principales funciones de todo gobierno es brindar seguridad a sus gobernados delegar en la opinión de las y los ciudadanos esa función no sólo es desviar la atención y eludir una responsabilidad esencial sino además es contribuir en la ausencia del Estado de Derecho para ello nos hemos dado como sociedad leyes e instituciones que constituyen un gobierno representativo que debe asumir su obligación primaria que es precisamente eso lo anterior lo señalo señor secretario porque pues me preocupa las declaraciones en días anteriores donde se busca desde mi punto de vista incumplir la ley cuando escucho declaraciones que se va a llevar a cabo una consulta para preguntarle a las y a los ciudadanos si consideran que se requiere la presencia del ejército por la inseguridad o si consideran que necesitan seguridad obviamente la respuesta sin duda será que sí me preocupa esa esa tendencia que ya incluso por voz de mi compañera senadora su compañera senadora manifestar que la consulta va en enero señor secretario le expreso mi preocupación como ya lo expresaron algunos senadores y senadoras creo yo que esa no va a ser la solución del problema yo lo expresé en su visita al estado de Michoacán en meses pasados y yo lo externaba con mucha responsabilidad que el tema de seguridad pública es un tema muy complejo donde no lo vamos a poder resolver si nos dedicamos a echarnos culpas unos con otros si nos dedicamos a hacer cortinas de humo o a crear distractores eso en realidad no le va a ayudar al pueblo de México hoy uno de los temas que más se siente que más se habla en las calles y que más se pide por parte de las y de los ciudadanos es el tema de seguridad y usted lo sabe con mucha certeza yo más que estar cuestionando es una invitación muy respetuosa señor secretario una pedirle a usted como responsable de la política interna que luche con firmeza con dedicación a construir un encuentro entre todas y todas las fuerzas políticas y construir una estrategia que en realidad le dé esa seguridad que las y los ciudadanos están esperando que construyamos juntos con la opinión de todas y todos de una manera respetuosa pero en realidad poner a la disposición de las y los ciudadanos pues cuerpos policíacos fuerzas de policía capacitadas capacitados lo que ya se ha mencionado aquí no podemos seguir haciendo lo mismo implementando lo mismo porque el resultado pues va a ser el mismo me preocupa mucho que este tema tan delicado se lleve a una consulta porque por un lado no se va a resolver el problema y por otro lado creo yo que se va a agravar mal la división que se está dando en el país la confrontación y el derroche de recursos que tantas faltas hace en otros hace falta en otros sectores sector del campo sector de los jóvenes las mujeres se requiere fuente de trabajo si bien es cierto que se ha trabajado en programas sociales pues aquí mismo aprobamos elevamos a rango constitucional esos programas pero no solamente basta eso se requieren proyectos productivos se requiere en realidad trabajar para que los jóvenes tengan más oportunidades de trabajo y creo que por otro lado pues es aplicar la ley no podemos pues ser omisos en la aplicación de la ley no podemos estar preguntando a los ciudadanos si aplicamos la ley o no la aplicamos está claramente establecido y usted es un conocedor de ello de este tema entonces por último señor secretario decirle que me preocupa mucho México sigue siendo el país peor evaluado en materia de corrupción de los 38 países que integran la organización para la cooperación y el desarrollo económico decirle e invitarlo respetuosamente señor secretario que retome con firmeza fomentar el desarrollo político del país contribuya al fortalecimiento de las instituciones democráticas facilite los acuerdos políticos y consensos sociales para que en los términos de la constitución y las leyes se mantengan termino se mantengan las condiciones de unidad nacional y usted recae esa gran responsabilidad yo sigo teniendo fe señor secretario en usted porque es un hombre mediador no tengo duda también necesitamos mayor cohesión social fortalecimiento de las instituciones de gobierno y como consecuencia se fortalecerá la democracia señor secretario le pido de una manera muy respetuosa fíjese usted desde hace ya por lo menos tres años tenemos un compañero preso que lo consideramos preso político a Rogelio Franco desde 2021 está preso en el estado de Veracruz le solicito de la manera más respetuosa revise ese caso muchísimas gracias por su atención gracias señor senador en uso de la palabra la senadora Cecil de León Villar del partido Encuentro Social muchas gracias senador hasta por cinco minutos con el permiso de la presidencia saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros diputados senadores secretario de gobernación licenciado Adán Augusto López Salazar sea usted bienvenido le damos la más cordial de las bienvenidas y recibimiento de esta soberanía de igual forma a los subsecretarios César Yañez y al subsecretario Alejandro Encinas bienvenidos estamos hoy reunidos en este recinto la casa del pueblo para observar lo que ya es una tradición democrática en materia de rendición de cuentas la comparecencia del encargado de dirigir la política interna de nuestro país dentro del marco del análisis del cuarto informe de gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador señor secretario desde hace poco más de cuatro años este senado ha sido un aliado para impulsar los cambios fundamentales para continuar con el proceso de transformación de nuestra vida pública y se ha atendido de manera oportuna y eficaz los grandes retos que hemos enfrentado por ello celebramos que este cuarto informe de gobierno da cuenta de un capítulo muy amplio y nutrido sobre política y gobierno que contienen asuntos de gran relevancia del ejercicio al que se refiere sabemos que la tarea que por el mandato de ley tiene es la de construir consensos para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática de nuestro país y para ello la mejor herramienta con la que cuenta ha sido y seguirá siempre siendo el diálogo en ese sentido es de reconocerse que desde que usted asumió la titularidad de la secretaría de gobernación ha logrado promover un ambiente de libertad de diálogo y de tolerancia que ha permitido lograr los acuerdos necesarios entre los distintos actores sociales y políticos coadyugando a consolidar la política necesaria para nuestro país usted como responsable del ejercicio de la política interior sabe que su papel resulta determinante en la recuperación del estado de derecho para garantizar la gobernabilidad democrática y la consolidación de la estrategia de paz y seguridad a nivel nacional y si bien y si bien hoy hemos vemos mayor cercanía y confianza entre el gobierno y el pueblo me gustaría preguntarle cuáles son las acciones concretas que se están llevando a cabo para garantizar la estabilidad social el respeto pleno a los derechos humanos y sobre todo las responsabilidades de la secretaría a su digno cargo como parte del proceso de consolidación de la pacificación del país por otra parte secretario la migración es un asunto de interés nacional y sin duda su secretaría desempeña el papel estratégico en la coordinación interinstitucional para garantizar la protección y el goce de los derechos de las personas migrantes refugiadas así como de los propios mexicanos que se desplazan de manera interna como sabemos México enfrenta un escenario complejo como país de origen tránsito destino y retorno pues presenta las cuatro dimensiones de la gran migración internacional emigración inmigración migración de retorno inmigración de tránsito las cuales resulta necesario atender de manera puntual cada una con sus características y desafíos particularmente quiero referirme a la migración y el desplazamiento interno forzado que se da en la frontera sur de nuestro país como legisladora y particularmente como senadora representante por el estado de chiapas la agenda migratoria cobra un esencial interés dentro de mis tareas por lo que resulta importante conocer los alcances de las reuniones de la comisión intersecretarial de atención integral en materia migratoria sobre todo en la aplicación de la perspectiva de derechos humanos en las personas migrantes otra gran problemática que percibimos en el desplazamiento interno forzado principalmente derivado de la violencia ocasionada en algunas regiones por organizaciones del crimen organizado y en algunos casos por cuestiones derivadas de conflictos religiosos y sociales o hasta desastres naturales que obliga decenas de miles de personas a desplazarse de manera interna por nuestro territorio abandonando sus lugares de origen dejando atrás su patrimonio para salvar sus vidas y huir de la violencia en sus comunidades por ello debemos ser enfáticos en lo que respecta a la respuesta que debe dar el Estado mexicano a través de los mecanismos de protección existentes para que la ayuda humanitaria y el acceso a servicios programas y acciones que presten las distintas dependencias en la concerniente sea la atención de las personas migrantes desplazadas internas se dé en condiciones de igualdad en ese sentido a cuatro años de iniciada la actual administración cuáles considera que han sido los avances desde su ámbito de competencia para lograr la movilidad humana regular en la frontera sur se dé de manera ordenada y segura y se garantice la protección y respeto a los derechos humanos así como la seguridad de las personas que sean nacionales o extranjeras cuál ha sido el proceso emprendido desde su secretaría en el reconocimiento y atención de las víctimas de desplazamiento interno forzado así como para fijar las obligaciones que tiene el estado frente a estas ya para concluir señor secretario estamos seguras de que este ejercicio fortalece la democracia de nuestro país pues da cuenta del trabajo que diariamente lleva a cabo al interior de la dependencia que usted dignamente representa dirige la consolidación del bienestar para las familias mexicanas concluyo aprovechando su visita pues no podemos dejar de señalar que hoy se informó una realización de ejercicio histórico de participación ciudadana organizada por la secretaría de gobernación en donde se consultará al pueblo de méxico su opinión en torno a la permanencia de nuestras fuerzas armadas para continuar en las tareas de seguridad pública reconocemos que este ejercicio de participación es necesario que las y los mexicanos puedan emitir su opinión en un asunto trascendental para el futuro del país por lo que es el papel de las fuerzas armadas para lograr la pacificación y la reconciliación nacional ello sin duda es una muestra de la vocación democrática del movimiento transformador que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pues creemos firmemente que no es lo mismo tener unas fuerzas armadas bajo un régimen corrupto y represor que bajo el mando de un presidente democrático popular y garante de los derechos humanos como es nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador señor secretario tenga la certeza que para garantizar promover y alcanzar el bienestar social y recuperar la paz el grupo parlamentario de encuentro social seremos aliadas en aras de continuar con la transformación que se ha planteado sabemos que solamente bajo un régimen democrático como en el que vivimos los ciudadanos y las ciudadanas pueden ejercer plenamente sus derechos lo que deriva en mejores condiciones de justicia social y bienestar para todas y todos es cuanto por su atención muchas gracias muchas gracias en uso de la palabra la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre del partido del trabajo nuevamente gracias senador presidente agradecer al secretario Adán Augusto por el ofrecimiento generoso de enviarnos por escrito el informe de las inquietudes que mi grupo parlamentario tiene respecto a áreas que están bajo su responsabilidad y aprovechando pues queremos hacer algunas otras anotaciones esperando que se le dé respuesta en la segunda ronda de participación del secretario o bien porque no tenemos inconveniente que sea parte de este informe que en su momento se haga llegar a nuestras oficinas señor secretario el desplazamiento forzado es una terrible situación por la que atraviesan las familias mexicanas ya que como sabemos deben dejar sus hogares y posesiones para ponerse a salvo al huir de la violencia ocasionada por los cárteles del crimen organizado o de las consecuencias del cambio climático yo soy orgullosamente zacatecana y en Zacatecas mi tierra vemos como comunidades enteras son obligadas a dejar sus hogares y sus patrimonios cuál es la estrategia para garantizar los derechos humanos de las personas desplazadas y cómo generar condiciones para su bienestar el gobierno de México ha mostrado un compromiso sin precedentes para investigar y sancionar los múltiples casos de desapariciones forzadas que se han acumulado por décadas en nuestro país por eso también me permito hacerle la pregunta ¿cuál es el avance en la puesta en marcha del Centro Nacional de Identificación Humana así como el mecanismo extraordinario de identificación forense? ¿qué otros elementos son necesarios para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas? por otro lado la trata de personas que es un delito que priva de dignidad al ser humano que la sufre y que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se incrementó en un 19 por ciento en el pasado 2019 en comparación con el año anterior y del que sabemos 70 por ciento de las víctimas de este delito son utilizadas con fines de explotación sexual mientras que el resto es utilizada como esclavas modernas o utilizadas como esclavas modernas en donde México lamentablemente es un país de origen tránsito y destino de víctimas de trata con fines de explotación sexual y de trata para trabajo forzado siendo los grupos en mayor situación de vulnerabilidad los niños las niñas las mujeres y las personas indígenas qué acciones está implementando la Secretaría de Gobernación para prevenir la trata de personas qué políticas están aplicando para combatir el turismo sexual cómo si es que existe colaboración que estoy cierta que la hay cómo colabora la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Relaciones Exteriores con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el objetivo de desmantelar estos grupos del crimen organizado que sabemos son transnacionales un elemento que también afecta a nuestra sociedad es el racismo clasismo y discriminación que sufren distintos sectores de la población como las personas de pueblos originarios las afromexicanas personas de la comunidad de diversidad sexual entre otros qué está haciendo distinguido secretario la Comisión Nacional para prevenir la discriminación para proteger a los grupos que sufren estos actos de manera continua en nuestro país y a su consideración qué reformas son necesarias impostergables para terminar con esta situación o coadyuvar a que se pueda resolver con esto concluyo señor secretario quiero decirle a nombre de mi grupo parlamentario que reconocemos su desempeño y que le reiteramos que en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo encontrará aliados para avanzar y seguir construyendo los acuerdos que ayuden a consolidar la gobernabilidad el estado de derecho la construcción de la paz y el fortalecimiento de la protección y la garantía de los derechos humanos en beneficio de las y los mexicanos en el PT sentimos orgullo de formar parte de esta cuarta transformación en el Partido del Trabajo estamos conscientes que tenemos un lujo de presidente y que tenemos un lujo de secretario es usted bienvenido y sabe que cuenta con amigos y aliados en mi grupo parlamentario y en mi partido muchas gracias por su atención compañeras y compañeros gracias senadora Giovanna en uso de la palabra el senador Manuel Velasco Coello para complementar la participación del Partido Verde Ecologista en uso de la palabra el senador Manuel Velasco Coello le cede el uso la palabra el senador Félix Salgado Macedonio adelante muchas gracias compañero secretario de gobernación adán augusto lópez hernández compañeros secretarios alejandro encinas césar yañez gracias compañero presidente de la mesa directiva en primer lugar debemos de celebrar todos los mexicanos que tenemos un gobierno verdaderamente democrático tolerante pacífico humano como pocas veces en la historia de México después de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas está Andrés Manuel López Obrador el mejor de los presidentes que hemos tenido en nuestro país y los felicito señor secretario porque usted es el responsable de la política interior todos los que fueron secretarios de gobernación eran los responsables de la política interior en ellos recaía la política el ejercicio de la política la política es ciencia y usted secretario ha dado muestras de cordialidad política y de humanismo revisen en los cuatro años de nuestro gran presidente si ha habido una matanza si ha habido una masacre y a usted allá tu hermano Conejo pues es el que las hacía Conejo disculpe señor secretario por la actividad presenil que han demostrado aquí y el Alzheimer ya se les olvidó ya se les olvidó miren ustedes nada más para recordarles tantito en qué país ven tanta tragedia como en el nuestro como se observaba el 68 se acuerdan el 2 de octubre en Tlatelolco quien era el presidente de la república Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de gobernación Luis Echeverría Álvarez y qué dijeron ustedes los del pan calladitos porque calladitos se ven más bonitos siempre han sido cómplices del poder siempre han sido cómplices de quien está en el poder menos ahora ¿por qué? porque no los necesitamos como cómplices en el 71 la matanza del jueves de Corpus Christi ahí en la este en el casco de Santo Tomás 225 muertos 10 de junio de 1975 ¿qué dijo Álvarez y Casa? ¿dónde estabas Álvarez y Casa? ¿quién era el presidente de la república? Luis Echeverría Álvarez y ¿quién era el secretario de gobernación? Mario Moya Palencia y bueno después vino el pan gobernó el pan ahí está la guardería ABC ¿cuántos niños se calcinaron? ¿cuántos niños se calcinaron? ¿y dónde está? presa la verdadera dueña la verdadera dueña no se presta nombre y luego viene el caso Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 ¿quién era el presidente de la república? Enrique Peña Nieto y su secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong esa noche hubo cuatro muertos dos normalistas de Ayotzinapa y dos jugadores de fútbol de Chilpancingo de los avispones estas tragedias no pueden quedar en la impunidad ya el secretario contestó mi pregunta la que le iba a hacer justamente no hay diálogos de que no hubiera entre senadores de que no hubiera impunidad en el caso Ayotzinapa hoy 27 de septiembre hoy 27 de septiembre por la madrugada es que fueron victimados nuestros jóvenes estudiantes de Ayotzinapa y felicito a nuestro gran presidente porque gracias a sus políticas públicas acertadas en materia de seguridad pública y seguridad social es que el país que vivimos es diferente al que teníamos y les duele como ha tenido éxito nuestro gobierno en materia de política social atención a quienes tienen alguna discapacidad madres solteras jóvenes construyendo el futuro sembrando vida becas universidades como la Benito Juárez abiertas para que no haya jóvenes rechazados y es atendiendo el sector social como vamos a quitarle a la delincuencia a nuestros jóvenes y es como vamos a construir un nuevo país están regateando la reforma al artículo 5 transitorio de la Guardia Nacional porque saben que hemos sido exitosos en materia de seguridad pública y es criminal y egoísta que no apoyen esta propuesta bueno les he dicho su verdad y ustedes lo saben así que muchas gracias y felicidades secretario de Gobernación y felicitamos a nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador en uso de la palabra el senador Marco Antonio Gama Basarte no hay no hay alusiones durante el proceso hay un formato aprobado por hay un formato aprobado por la Junta de Coordinación Política y ratificado por este pleno yo le he exhortado le he exhortado a los señores senadores que en sus participaciones eviten hacer alusiones para no incurrir en ese en esa circunstancia adelante senador con qué objeto la moción no procede senador con qué objeto presidente le quiero hacer una pregunta permítame señor senador estoy recibiendo el comentario de el senador Clemente Noe Castañón Noe Castañón sonido en su escaño gracias presidente solamente una moción de información y orden en la participación que hizo el partido verde en primera ronda usted anunció que utilizaría el tiempo de las dos intervenciones entiendo que le dio usted la palabra al partido verde en esta segunda ronda por los minutos que quedaron pendiente en su primera intervención que eran cuatro el partido verde rompiendo otra vez el orden y que tiene una prelación con los partidos que estamos aquí representados cede a Morena esos cuatro minutos y el orador excede esos cuatro minutos hasta seis minutos nada más para que quede constancia Tomo nota señor senador con mucho gusto estamos senador Ramírez Marín con qué objeto una moción de información a la mesa efectivamente las reglas de la glosa son especiales es un ejercicio especial de rendición de cuentas entonces no es un debate pero cuando se altera el orden de las intervenciones propiciamos un debate el verde podía cederle su tiempo a Morena pero no su turno porque entonces si hay dos oradores de Morena donde debía haber uno estamos desequilibrando el debate que no lo es es simplemente un ejercicio de rendición de cuentas y lo que yo quiero pedirle es que no siente un precedente en los ejercicios de glosa los partidos pueden cederse el tiempo pero no los turnos no debe haber más de los oradores previstos por cada fuerza política representada en este Senado Muchas gracias señor senador estamos en la segunda ronda proceda el senador Marco Antonio Gama Basarte al desahogo de con qué objeto senador Emilio Álvarez y Casas Es una moción de información presidente y lo que quiero informar es que el Estado de Guerrero ha sido uno de los que se han cometido más masacres por parte de las Fuerzas Armadas ahí está lo que pasó en los 60's y los 70's y además y es extraordinariamente vergonzoso que un senador de Guerrero venga aquí a defender la militarización no solo es contra su historia es de pena ajena es una vergüenza que un senador de Guerrero venga aquí a defender al ejército pena debería darle que regresara a Guerrero y poder aplaudir la militarización cuando en su estado durante la guerra sucia se cometieron el 80% de las desapariciones cuando en su estado se cometieron las desapariciones en Iguala y ahora viene a aplaudir la militarización vaya personaje vergüenza continúe señor orador Marco Antonio Gama Basarte en uso de la palabra hasta por cinco minutos así lo he manifestado la moción permítame señor orador la moción la he compartido y el hecho de que los oradores hacen mención de un senador y establece diálogo construye esta circunstancia el turno que pidió el partido verde ecologista se ofreció en la segunda ronda eso es lo que hicimos señor coordinador con qué objeto presidente pero hay un acuerdo de la junta de coordinación política que tenemos que honrar no es correcto que usted dé la palabra sobre texto de cualquier cosa no hay alusiones estamos en una comparecencia de lo contrario sería interminable además de un diálogo que no conduce a nada le solicito de manera amable que sea estricto en la propia decisión que la junta de coordinación construimos no se permiten diálogos alusiones hechos sino los oradores inscritos previamente en el formato que ya acordamos así lo hemos hecho saber esta asamblea continúa el orador gracias presidente pero que no me lo regañen por favor bienvenido señor secretario de gobernación o debiera decirle para entendernos mejor señor precandidato de morena por eso le pido señor secretario de gobernación que así como dice el presidente López Obrador se defina y en este tiempo de definiciones nos diga públicamente si usted quiere ser secretario de gobernación y construir la gobernanza democrática que México necesita o prefiere ser precandidato de morena y recorrer descaradamente el país en busca del voto popular es importante que usted defina si aprovecha esta atención nacional que hoy tiene de los medios de comunicación y de nosotros aquí en el Senado de la República y la aprovecha para pedir licencia a su cargo y dedicarse de tiempo completo a las actividades proselitistas que hay que decirlo con claridad lo tienen ocupado casi permanentemente le emplazo a que lo haga porque lo que es verdaderamente inaceptable es que medio gabinete se dirija a diferentes puntos del país haciendo campaña electoral a favor de sí mismos y de un partido político empezando por usted señor secretario revelando de esta manera que la política interior del gobierno federal es la restitución de las viejas prácticas del sistema autoritario aquel que en la estructura gubernamental se utilizaba para hacer campaña en favor del partido oficial y todo con la bendición del de arriba lo cual significaba que quienes habían jurado respetar las leyes eran los primeros en violarlas seguir con esta doble vida señor secretario es un error en movimiento ciudadano cuestionamos el trabajo realizado desde la secretaría de gobernación porque al día de hoy prácticamente al ocaso de este sexenio México no es más libre ni más seguro ni más justo que hace cuatro años todo lo contrario donde quedó ese compromiso del secretario de gobernación que imaginaba construir consensos y respetar la pluralidad y que ahora como ha sido denunciado por diferentes fuentes se ha dedicado a intervenir en elecciones y en la vida interna de los poderes de la unión hoy por la mañana también quiero decirlo señor secretario usted señaló que el 22 de enero de 2023 se llevará a cabo un ejercicio participativo para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la permanencia de las fuerzas armadas en las calles para tareas de seguridad pública sin embargo la constitución señala que no puede ser objeto de consulta la organización funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas por ello le pregunto es una consulta seguirá el procedimiento constitucional si no es así señor secretario cuál será el efecto de su resultado con este ejercicio que hoy usted mencionó por la mañana el gobierno rehúye al diálogo la pluralidad y la construcción conjunta de un camino hacia la paz en otro sentido los acontecimientos recientes respecto a la comisión para la verdad y justicia de Ayotzinapa dan muestra que la politiquería ha manchado el proceso y nos ha alejado más de la verdad y la justicia que merecen los familiares seguimos sin una sola sentencia condenatoria durante años el movimiento al que pertenece pugnó denunció y prometió una solución a este flagelo ahora que ya tienen más de cuatro años en el gobierno señor secretario nos podrá decir cuál es la conclusión de la investigación que se ha hecho podrá la secretaría de gobernación decir la verdad al respecto por otro lado en relación con el problema laboral que existe en la agencia de noticias del estado mexicano notimex hay instrucciones del presidente de que usted intervenga para resolver la huelga de las y los trabajadores le pregunto por qué no se ha resuelto hasta ahora y cuál es la propuesta del gobierno para resolver este conflicto que en noviembre próximo va a cumplir mil días señor secretario su labor al frente de la secretaría de gobernación se encuentra bajo el escrutinio no sólo de esta asamblea sino del pueblo de méxico y a nombre de aquellos a quienes represento con toda responsabilidad le digo su trabajo se encuentra extraviado en acciones que no trabajan por las víctimas ni por la sociedad civil menos por la pluralidad y el diálogo y que terminan con mucha claridad por enfocarse más en la consolidación de un poder hegemónico en movimiento ciudadano sabemos que si hay opción para nuestro país en materia de seguridad economía salud educación y trabajo en movimiento ciudadano estamos listos para debatir y construir los grandes temas de méxico ustedes tienen la palabra es cuanto señor presidente gracias señor senador en uso de la palabra el senador Manuel Añor Bebaños de el partido revolucionario institucional adelante señor senador hasta por cinco minutos gracias con la venia de la presidencia en primer lugar le doy la más cordial bienvenida a este senado de la república señor secretario Adán Augusto López Hernández también saludo con afecto a mi amigo Alejandro Encinas subsecretario y a César Yañez señor secretario le reconocemos su disposición para entablar un diálogo constructivo con el poder legislativo y para rendir cuentas a todo el pueblo de México sabemos de su trayectoria política y de su capacidad para lograr los consensos que el país necesita sobre todo en esta época donde se requieren acuerdos en nuestro país hoy en día nuestro país afronta grandes retos en materia de política interior tanto en cuestiones de seguridad pública como migratorias o en materia de protección civil y atención de damnificados por los distintos fenómenos naturales que nos han azotado el último año el azote de tres sismos de magnitud superior a los siete en los últimos 12 meses ha dejado a miles de familias en Guerrero Michoacán Colima obviamente sin patrimonio asimismo la presencia de incontables huracanes fenómenos hidrometeorológicos en el pacífico golpe de México el Caribe ha dejado daños por millones de pesos en materia migratoria vivimos uno de los momentos más complejos de la historia con la llegada de cada vez más migrantes centro y sudamericanos que buscan cruzar nuestro territorio en camino hacia los Estados Unidos lo que ha provocado que bandas de coyotes y polleros se aprovechen de la necesidad humana y lucren con la desgracia ajena por eso reconozco su interés en atender a estos grupos vulnerables que con el compromiso de combatir con mano dura este flagelo lo que ha evitado obviamente la proliferación de estos grupos criminales reconozco su disposición al diálogo señor secretario la atención al senador Álvarez y Casas el compromiso de recorrer las fronteras por supuesto ese diálogo y esa atención directa es lo que pedimos en el Senado de la República afortunadamente señor secretario contamos con usted que es un hombre de diálogo y con capacidad de construcción de acuerdos que nuestro país requiere en el grupo parlamentario del PRI sabemos que este país necesita una oposición responsable y constructiva que busque tender puentes y trabajar en conjunto por el bien de todas y todos por supuesto que tenemos diferencias por supuesto que las hemos debatido por supuesto que construimos en las coincidencias sobre todo construir los acuerdos como lo he dicho que los mexicanos y las mexicanas esperan necesitamos buscar los consensos en esas diferencias el debate es álgido a veces es fuerte pero también tenemos la madurez para construir como nos lo ha pedido el pueblo de México nosotros en el grupo parlamentario del PRI hemos demostrado nuestro interés de seguir construyendo por el bien de México por eso impulsamos un diálogo parlamentario amplio que nos ayude a lograr un marco jurídico moderno eficiente y funcional para las y los mexicanos todos y todas los aquí presentes somos parlamentarios pues hagamos eso escuchemos todas las posturas dialoguemos con altura de miras privilegiemos la buena política y sigamos construyendo por el bien de México lo que hoy más lo necesita en especial obviamente es las tareas de una reconstrucción política de todos los días por cierto señor secretario quiero decirle a nombre del grupo parlamentario del PRI para que usted sea conducto y le dé un reconocimiento a nuestras fuerzas armadas nuestro respeto al general secretario nuestro respeto también al secretario de marina nuestro respeto a las fuerzas armadas los que hemos tenido la oportunidad de gobernar y aquí hay ex gobernadores ex presidentes municipales senadoras y senadores de la república a los primeros que acudimos cuando hay un fenómeno hidrometeorológico cuando hay un sismo de las magnitudes que hemos sufrido en guerrero para poner un ejemplo muy concreto cuando tenemos problemas de inseguridad lo primero que pedimos es el apoyo de las fuerzas armadas yo no estoy de acuerdo en denostar a las fuerzas armadas las fuerzas armadas son las mismas fuerzas armadas de toda la historia republicana de México si algunos miembros han cometido un error que se castigue pero no podemos descalificar a nuestras fuerzas armadas por errores de algunos yo quiero decirle que aquí respetamos por supuesto las labores de nuestras fuerzas armadas en distintos ámbitos de competencia y quiero decirle también señor secretario que usted con su capacidad y experiencia podemos construir hacer buena política aquí lo ha dicho mi compañera mi compañero Miguel Ángel Mancera por supuesto que queremos construir para que las policías municipales y estatales y usted también ya ha dado respuesta puntual estén fuertes y consolidadas se requiere presupuesto sí coincido también con los planteamientos que se han hecho capacitación depuración de cuerpos policíacos obviamente el equipamiento la inteligencia en términos de investigación y lo más importante es que podamos madurar a las policías estatales y municipales para que la Guardia Nacional también cumpla con su objetivo porque pareciera que solamente recurrimos a las guardias a la Guardia Nacional y hacemos a un lado policías estatales y municipales pero tenemos que cooperar todos todos Cámara de Diputados Cámara de Senadores en el presupuesto 2023 para que se asignen recursos suficientes obviamente en lo que se requiere para que las policías estatales y municipales puedan estar a la vanguardia de la Guardia Nacional quiero decirle señor secretario que no es fácil el reto que usted tiene pero también me queda muy claro que hoy entre los temas que a usted le atañan la migración voluntaria o forzada es uno de los grandes problemas del siglo XXI sabemos que lo está enfrentando usted con puntualidad pero también nosotros debemos de aportar lo que nos corresponda y cuente con nuestro grupo parlamentario porque hay que construir todos los días no solamente en el tema de seguridad pública hay que construir en el tema de migración hay que construir en el tema de la reconstrucción que se requiere por los damnificados como lo he señalado y por supuesto señor secretario yo quisiera preguntarle en estos temas cómo puede apoyar el poder legislativo y cómo puede el poder legislativo también de la mano construir los acuerdos que este país necesita por su atención muchas gracias muchas gracias señor secretario gracias cedemos el uso de la palabra a la senadora Kenia López Rabadán de el grupo parlamentario de acción nacional hasta por cinco minutos con su venia presidente el día de hoy es un día importante para la división de poderes es un día importante para las y los mexicanos porque hoy este senado mexicano puede hablar con el responsable de la gobernabilidad interna de México y claramente señor secretario los resultados son terribles 130 mil asesinatos en el gobierno de López Obrador más de 36 mil mexicanos han desaparecido 11 mujeres son asesinadas diariamente en su gobierno la cifra de 60 periodistas asesinados en este gobierno nos debe doler dijeron primero los pobres recuerdan han generado más de 4 millones de pobres 800 mil mexicanos perdieron la vida en el COVID y nos enteramos que este gobierno irresponsable y corrupto está tirando el día de hoy 5 millones de vacunas cuál gobernabilidad interna 5 millones de vacunas que pudieron haber salvado la vida de muchos mexicanos casi 400 mil seres humanos en este país han tenido que desplazarse porque este gobierno no les da seguridad 400 mil mexicanos han tenido que dejar su casa su trabajo su vida por desplazamiento forzado interno cuál señor secretario gobernabilidad en este país en ningún rubro lo han hecho bien en derechos humanos estamos peor que nunca el sistema de protección para niñas niños y adolescentes hoy está destrozado en todos los índices su gobierno señor secretario demuestra fracasos hoy méxico tiene una herida más abierta que nunca hay una presunción creada por cierto por ustedes mismos de que elementos del ejército estuvieron implicados en la masacre de ayotzinapa justo por ese tipo de hechos no es bueno para méxico que el ejército esté en labores de seguridad pública lo dice la onu lo dice nuestra constitución hoy señor secretario hay tres visiones en este gobierno una es la visión del ejército otra es la visión de la fiscalía y otra más es la visión de la secretaría de gobernación que usted encabeza y que ha sido claramente diseñada por el licenciado alejandro encinas las tres visiones se contradicen las tres visiones demuestran que hay un desorden brutal las tres visiones dejan a méxico claramente dejan a este país sin justicia sin justicia para las víctimas y sin justicia para sus familias a nombre del pueblo mexicano hoy señor secretario le vengo a hacer una sola pregunta una sola pregunta y le ruego por favor que se comporte como un estadista sin politiquería sin dobles mensajes la pregunta señor secretario es si o no elementos del ejército están implicados en la tragedia de ayotzinapa si o no méxico y con esto concluyo méxico necesita un secretario de gobernación de tiempo completo no necesita una corcholata más méxico no necesita un secretario que se esté promoviendo por una consulta pirata si no va a ser señor secretario si usted no va a ser el secretario de gobernación que méxico necesita trabajando 24 7 y prefiere ser una corcholata más mejor renuncie es cuanto presidente en uso de la palabra la senadora Mónica Fernández Balboa del grupo parlamentario de Morena de la de la de la Gracias. Buenas tardes, senadoras y senadores, señor secretario de Gobernación, nuevamente a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, le damos la más cordial bienvenida a este Senado de la República, agradeciendo su disposición para cumplir con el análisis del cuarto informe de gobierno de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, celebro este encuentro que se lleva a cabo en el marco de la rendición de cuentas que establece nuestra Constitución y que sea propicio para exponer los avances evidentes que hay en materia de la gobernabilidad democrática que caracteriza a esta administración. Como lo hemos señalado en diversas ocasiones, tenemos la convicción de que la transformación de México sólo es posible mediante la colaboración y el intercambio constructivo entre los poderes de la Unión. En este sentido, es necesario destacar que pese a diversos obstáculos, muchos de ellos originados hace años, aunados a crisis mundiales como la pandemia y la guerra en el otro hemisferio, en el país existe un clima propicio para una convivencia pacífica y razonable de todas y de todos los mexicanos. Ello no es gratuito, pues es consecuencia de la sensibilidad y del trabajo que realiza el titular del Ejecutivo Federal. Sin duda, uno de los aspectos fundamentales del trabajo que inició en diciembre del 2018 y que comienza a dar resultados. México, aunque les pese, está cambiando. Hoy vivimos en un país con mayores libertades. Todas y todos podemos expresarnos sin cortapisas, incluso hay que reconocer que en ocasiones se cometen excesos, se recurre a la diatriba, a la calumnia y hasta el insulto y las estridencias, pero que afortunadamente no son la regla. La tolerancia y el respeto han sido las divisas de este gobierno que casi siempre en esta casa practicamos y en esta comparecencia no ha sido la excepción. Por ello, una de mis preguntas se enmarca precisamente en este contexto. ¿Cuál es el compromiso y cómo lo está cumpliendo la Secretaría de Gobernación para ensanchar los cauces de libertad de todos los sectores, específicamente de sectores que viven de la libertad de prensa, por ejemplo? En Morena estamos conscientes de que las dificultades que debemos enfrentar y que la ciudadanía reclama es la justicia y la seguridad. Y uno de ellos es la violencia y el respeto a los derechos humanos. Entendemos que es un tema complejo, que exige la intervención y la coordinación de todas las instituciones del Estado y de los tres órdenes de gobierno, de las entidades federativas, ya que todos son parte fundamental en esta tarea y desde aquí reafirmamos nuestro compromiso para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance, en la recuperación de la paz y la seguridad en todo el territorio nacional. Respaldamos la política del gobierno de la República y me gustaría también que desde el ámbito de su responsabilidad abundara en este tema que es la principal preocupación ciudadana y también desde esta caja de resonancia para que no se queden con la idea de mentiras, de tergiversaciones y manipulación que quieren hacer creer a través de gritos y tuitazos. De igual forma, el gobierno está comprometido con la premisa fundamental de la vigencia y pleno ejercicio de los derechos humanos. Por ello, se han emprendido diversas acciones como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas y la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad. Con el objetivo de cumplir la política pública para garantizar la verdad a las familias de personas desaparecidas, se creó el Centro Nacional de Identificación Humana, lo que significa un avance en la lucha de las familias de las víctimas y los colectivos de víctimas. Y también debo destacar la reciente creación del modelo integral de prevención primaria de violencias contra las mujeres y del modelo para la atención y protección integral de mujeres que viven violencias. Estos modelos contribuyen a prevenir y atender esta problemática inadmisible. Sé que no son suficientes, dada la magnitud del problema, pero son un gran paso. Y en este tenor le pregunto, señor secretario, ¿cuál es la importancia de la cooperación institucional para la efectiva prevención y erradicación de las desapariciones? Y decirle, como usted sabe, que en este Senado de la República en el que existe paridad de género y desde donde hemos impulsado que se apliquen políticas y acciones para garantizar la participación activa de las mujeres, quisiera preguntarle qué otras acciones está haciendo el gobierno de la República para alcanzar los objetivos de que las mujeres podamos tener una vida libre de violencia. Y en el mismo sentido, ¿qué hace la secretaría que usted encabeza para asegurar que las mujeres ocupemos los espacios que por justicia nos corresponden? Desde este Senado, sepa usted que en la construcción responsable, señor presidente, en la primera ronda el Grupo de Acción Nacional tardó ocho minutos con 50 segundos. Y en la segunda ronda utilizaron también un tiempo. Voy a concluir en el momento que tenga que concluir de acuerdo al equilibrio de todos. Desde este Senado, señor secretario, sepa usted que en la construcción responsable de un México para todas y todos, el Grupo Parlamentario de Morena seguirá cumpliendo y hará la parte que nos corresponde. A pesar de los gritos, a pesar de la calumnia, a pesar de tratar de llamar la atención para tener un minuto de gloria en redes, en Morena vamos a seguir cumpliendo con México. Le agradezco de antemano sus respuestas. Muchas gracias, senadora Mónica Fernández. Se concede el uso de la palabra al licenciado Adán Augusto López Hernández para responder las preguntas planteadas en esta segunda ronda en una sola intervención. Adelante, señor secretario. La verdad, señora Gálvez, que no me corre prisa. Gracias por irme de aquí, al contrario. Y mire, voy a aprovechar antes de responder a las preguntas que se hicieron para actualizarle su calendario político. Ese pizarroncito que usted muestra, pues es inexacto, por no decir que es una mentira, porque señala allí, dice, AMLO trabajó con Echeverría. Nada más que se le olvida que el presidente, el hoy presidente de la República, en 1970, por si no se acuerda que Echeverría fue presidente de México del 70 al 76, 1970, cursaba el segundo año de preparatoria, en una preparatoria en Villahermosa, famosa, que se llama Manuel Sánchez Mármol. Entonces, actualizarle. No, eso fue posteriormente, en 1976, siendo presidente López Portillo. Ahora, ahora bien, a las… Por favor, senadoras y senadores. A la senadora Cecil de León, a la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, al senador Añorbe, a la senadora Mónica Fernández, si me lo permiten, también porque a mí sí me gustaría precisar a detalle y aportar elementos técnicos de lo que estamos haciendo en la Secretaría de Gobernación respecto a las preguntas que nos plantearon. Bueno, el lunes de la semana próxima les haremos llegar la respuesta puntual. Y aprovecharemos, porque en la pasada ronda el senador Álvarez Icácea, creo que él fue el que preguntó que si de dónde se iba a financiar el centro de identificación humana. También le detallaremos dónde está ya presupuestada su operación, que por cierto, pues prácticamente se está terminando ya la remodelación allí en el estado de Morelos, en un edificio que el gobierno del estado dio en como dato a la Secretaría de Gobernación. Senador Martínez, senador Gama, senadora López Rabadán, no coman ansias, ya llegará el tiempo en que nos vean en campaña. Ahorita yo estoy ocupado en ser el secretario de Gobernación y al senador Gama le digo que yo no aspiro a ser secretario de Gobernación, ya lo soy y trabajo de tiempo completo acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador. No es tarea fácil la gobernabilidad y requiere desde luego de la participación de todos los que estamos aquí. Entonces, pues todo llega a su tiempo, ya falta menos. Y pues cuando creíamos que ya habíamos perdido del todo al senador Germán Martínez, pues yo me vengo a dar cuenta que todavía es rescatable nuestro querido amigo. Desde luego, desde luego que comparto su interés porque en este país haya mejor justicia, pues conozco lo mucho que aportó en su momento al proyecto alternativo de Nación y fue precisamente en el rubro de justicia donde más aportación hizo. ya después le tocó ser senador de la República por un breve tiempo y director del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero su talento como jurista me consta que lo aportó a la construcción de este proyecto de transformación del país. Y a la senadora... Y para que vea la senadora López Rabadán, que yo no voy, no acostumbro a eludir cuestionamientos, usted preguntó, y no necesita rogarme por favor, como dijo, usted preguntó que respondiera sí o no elementos del Ejército están implicados en la tragedia de Ayotzinapa. Ayotzinapa, no le puedo dar detalles porque me permite y sí, no le puedo dar detalles porque yo me comprometí aquí a hablarle con la verdad. Y si yo digo todo lo que sé respecto de la investigación del caso Ayotzinapa, desde luego que estaría violando una obligación constitucional que yo tengo, pero de frente le digo, pues según lo que ha trascendido, cuatro elementos del Ejército mexicano participaron en la tragedia de Ayotzinapa, y lo dije hace un rato, están detenidos, entiendo que se les dictó el auto de vinculación a procesos, si mal no recuerdo, en la época coronel, ahora en retiro general y dos o tres oficiales más. Eso es lo que entiendo que así se judicializó la carpeta. Lo reitero, pues una golondrina no hace verano, porque aquí alguien dijo el Ejército mexicano es mi cuido. No, elementos del Ejército, en este caso cuatro, pues sí, desde luego que están implicados en los hechos de esa trágica noche. que, por cierto, pues este gobierno, por si no lo recuerda, está, ha empeñado su palabra porque se conozca la verdad y por eso hice un reconocimiento al trabajo de encima. No se preocupe, la verdad se va a saber, como estamos todos los mexicanos pidiendo que se sepa qué pasó en la guardería ABC, por ejemplo. Entonces, pues yo termino con esa precisión, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes su atención y reiterarnos, como siempre, a sus órdenes y reiterar una atenta invitación a que sigamos por la vía del diálogo y de la conciliación, construyendo un mejor país que es el que nos merecemos todos los mexicanos. Muchas gracias a todos. Con la intervención anterior, concluye la comparecencia del secretario de Gobernación en relación con el análisis del cuarto informe de gobierno. En cumplimiento al artículo séptimo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del punto quinto del acuerdo aprobado, la versión estenográfica de esta comparecencia se remitirá al ciudadano presidente de la República para su conocimiento. Agradecemos la presencia del licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, del licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración y del licenciado César Yañez Centeno Cabrera, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, así como de todo el personal de la Secretaría de Gobernación que nos acompañó en esta comparecencia. Solicito a la comisión designada, acompaña al licenciado Adán Augusto López Hernández cuando desee retirarse del salón. Solicito permanezcan en sus lugares a los senadores. Gracias. 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 la visita de un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Nuestros visitantes acuden por invitación de la senadora Estrella Rojas Loreto. Jóvenes estudiantes, les doy la bienvenida a la sesión del Senado de la República. Esperamos que su visita les proporcione información de utilidad en sus estudios. Bienvenidos. También les informo a la Asamblea que tenemos la visita de alumnos consejeros técnicos y de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Nuestros visitantes acuden por invitación de la senadora Citlaly Hernández Mora. Jóvenes estudiantes, les damos la bienvenida a esta sesión del Senado, esperando que su visita se refleje en información de utilidad para sus estudios. Bienvenidas, bienvenidos ambos grupos de estudiantes universitarios. Informo a la Asamblea que con esta fecha es el cumpleaños de nuestro compañero senador Noé Castañón. A nombre del Senado le extendemos una cordial felicitación y nuestro mejor deseo de bienestar y salud para usted, compañero senador Noé Castañón. Las solicitudes de excitativas y los textos de agenda política inscritos en el orden del día de esta sesión se publicarán en la Gaceta del Senado con el trámite correspondiente. Continúe la secretaría con los asuntos de agenda. Se han agotado los asuntos de la agenda, señor presidente. Se cita la siguiente sesión ordinaria el miércoles 28 de septiembre a las 11 horas. Asimismo, se le recuerda que en dicha sesión recibiremos en este pleno la comparecencia del licenciado Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, en el marco del análisis del cuarto informe de gobierno del presidente de la República. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.